Bolivia Joven presenta El Q de Show Que llega a ustedes gracias a Desconéctate de los síntomas del resfrío con una sola tableta Tomate gripal compuesto de Inti Es de drogaría Inti porque con salud todo es posible Si vamos a celebrar a Bolivia tenemos que hacerlo unidos Dice el Ministerio de Comunicación Se parte de la evolución en construcción con Duralit Una industria 100% boliviana Si piensas en construir, piensa en Duralit Compra todo lo que necesites para renovar tu hogar Con crédito directo y sin bancos Solo entiendo hogar, la felicidad está aquí Bienvenidos a la sexta temporada del Q de Show En esta noche les traemos un gran invitado Cantante, compositor y director musical de los BBs Sergio Ramírez Junto con Freddy Valle en la entrevista Vuelve el desafío a tu conductor con Alan García en este mes patrio Los mejores momentos captados detrás de cámaras en el backstage con Alan García Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Youtube, TikTok e Instagram De esta manera comenzamos el Q de Show en su sexta temporada Agradecemos todos los comentarios que nos llegan a las redes sociales Y les mandamos un saludo a... Paola Nora con Demaita Soto Que nos dice lo siguiente Mientras hago mi doctorado me deleito con esta entrevista Gracias miles Gracias Paola, esperamos que te vaya muy bien También mandamos saludos a Rocío Asturizaga Que a través de Youtube nos escribió lo siguiente Felicidades por el premio, se lo merecen Porque sabemos el mucho trabajo y esfuerzo que le ponen Sigan adelante Otra de nuestras seguidoras es Marta Jururo Mamani Que nos escribe esto Sigan adelante Un premio bien merecido El premio Maya Muchas gracias por todo el apoyo Y empezamos en el Centro Paseño Descubramos cuantas banderas puedes reconocer En el desafío a tu conductor con Alan García Bienvenidos al desafío a tu conductor Soy Alan García y hoy te tengo un juego espectacular Vamos a ver cuanto conoces de los departamentos de Bolivia Identificando sus banderas Si ganas este juego yo tengo pastelazo Pero si no sabes, tu tienes pastelazo Comenzamos el desafío a tu conductor Aquí en el QD Show ¡Vamos! Muy bien señores, comenzamos el desafío Hermano, ¿cuál es su nombre? Sebastián ¡Sebastián! Facilito Identificas dos banderas de los departamentos Yo tengo pastelazo Pero si no, tú tienes pastelazo ¿Listo? Primera bandera y te la voy a regalar ¿De dónde? Santa Cruz ¡Correcto! ¡Muy bien! Santa Cruz Así de fácil pueden ganar Vamos con la siguiente ¿De dónde? No sé Tu amigo te puede soplar Cinco Cuatro Tres Rojo blanco Tres Dos Uno ¿De dónde es? Tarija ¿Será Tarija? ¡Seguro que es Tarija! ¿Seguro? No ¿Seguro? Sí Bueno ¡Correcto! La chura Tarija ¡Muy bien! ¡Ya me ganaste! Así de fácil Y así de sin Perdí Sí Perdí Pero yo tengo Pastelazo Muy bien señores Tengo mi siguiente participante ¿Cuál es su nombre compadre? Josep Josep Hermano Identificas dos banderas Y me ganas ¿Listo? Ya a ver Primera bandera del primer departamento ¡Chan, chan, 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 chan! La cara de preocupación me encanta La cara de preocupación me fascina ¿Tus amigos se pueden soplar por ahí atrás? Cinco Cuatro Tres ¿Cómo? Pando A ver Respuesta final ¿Benni o Pando? Pando ¿Será Pando señores? ¡Y no! ¡Era Benny! Estabas en lo correcto La primera Por eso no hay que hacer caso a los amigos ¿De qué departamento es? Está fácil Hasta tu amiga sabe Amiga con derechos Cinco Pueden soplar Tres Dos Pando ¿Es en serio? ¡Cono! ¡Chucky saca señores! ¡Es Chucky saca! Ya murió Perdió Señores Como él perdido Él tiene ¡Paselazo! Muy bien Llegó el momento del castigo Pero hermano Te voy a dar el beneficio Para que yo te doy el paselazo Tu mamá Te lo dé el paselazo O Tu suegra Te lo dé el paselazo La novia Te lo dé el paselazo O uno de tus amigos Te lo dé el paselazo Elige al amigo Véngase por acá Hermano Te doy el paselazo Acuérdate Acuérdate De todos los exámenes Que no te ha copiado Acuérdate De todo el recreo Que no te dio O no te prestó Para que te compres Tu salteñita Tu tucumana O tu juguito Acuérdate De todos esos malos momentos Aprovecha Tienes un pastel en tus manos En tres Dos Uno ¡Paselazo! Y lo hizo Con mucho cariño Eso fue el paselazo Aquí en el Cundin Show Desconéctate de los síntomas Del resfrío Con una sola tableta Antigripal compuesto íntimo La vida no consiste Simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio De Salud y Deportes Venta libre solo en farmacias Casi el día de agosto Con una suera Ñanitata A no hay mentales Y en boguetas Che a metas O a sabe Y a povera Calorrae mae Ereitaro O a roñan debe Papito Y el clima Está perfecto Voy Yo llevo la sal Yo pongo el vino Pero si me esperan un ratito Yo llevo el mocochinchin Para los que no toman Entonces yo llevo el hielito Si vamos a celebrar a Bolivia Este 6 de agosto Tenemos que hacerlo Unidos Bienvenidos al desafío DuraFlex A continuación Pondremos a prueba La resistencia De una calamina común Versus nuestra calamina plástica DuraFlex Que gane el mejor DuraFlex Y el ganador es DuraFlex Calaminas plásticas De polipropileno La combinación definitiva Entre durabilidad Y precio DuraFlex De Duralit Construcción En evolución Resfriado Para que disimular Si te puedes aliviar Tomando tu antigripal Compuesto de guinti Una sola pastilla Te alivia De todos los síntomas De la gripe Y el resfrío Sin catarros Sin estornudos Sin dolor de cabeza Antigripal Compuesto de inti Es un producto De droguería inti Porque con salud Todo es posible La verdad es de que nosotros Debíamos una entrevista Mucho más amplia De lo que logramos hacer Con un grande De la música Que para nosotros No solamente es Alguien que hemos adoptado Sino que Nos ha amado Nos ha querido Y nosotros lo queremos Llamamos igual Porque su música Ha penetrado En nuestro país Que realmente Es sinónimo Es sinónimo De nuestro folclore Y nuestra música Lo adoptamos Tal cual Tuvo que pasar Una pandemia Pero lo más importante De todo Es que él tiene palabras Y tal cual Porque dijo Voy a ir a Bolivia Y nos vamos a ver ahí Así que estoy feliz Y lo tenemos 30 años de carrera Y vamos a hablar hoy De eso Y de mucho más Con nosotros Sergio Ramírez Sergio Ramírez Prado Director musical Cantante Y compositor De Los Bibis Nació el 27 de mayo En Coautla, Morelos A los 11 años Ganó un concurso En su ciudad natal Y su inicio Como compositor Fue en 1991 Con su primera grabación Titulada Regresa Posteriormente Se volvió La voz principal De Los Bibis Sus composiciones Corazón barato Llorar, llorar, llorar Esa mujer Búscala Entre otros Fueron grandes éxitos Abriendo el paso Al estrellato Del grupo Los Bibis Con más de 25 años De trayectoria musical Y más de 15 álbumes De estudio El amor El desamor Y las mujeres Son sus principales Fuentes de inspiración Recibamos Con un fuerte aplauso Desde México A Sergio Ramírez Señoras y señores Sergio Ramírez Con nosotros Eso Y Los Bibis Muchas gracias Por estar acá ¿Cómo estás? Bienvenido a Bolivia Y te has tratado Bienísimo Gracias por venir No, contento Siempre estar en este país Es muy gratificante Para nosotros En el aspecto De que Volvemos a saludar A todos los amigos De muchos De muchos años Gente que Nos ha dado el apoyo En esta carrera De tantos años Y bueno Por eso es muy bonito Estar acá Ver que toda la gente Sigue con esa fuerza Y bien trabajadores Como siempre No, y además Adoptados total Ustedes Son parte De nosotros Agradecidos Con el cariño Que tienen Hacia nuestra música La verdad Que ellos han Hecho que la carrera De Los Bibis En Bolivia Hacia una carrera Muy importante Muy bien cimentada Pero es Gracias al gusto De la gente Hacia nuestra música Ahora Son 30 años De historia Y en la anterior Entrevista Hablábamos un poquito Acerca de que Bolivia Era un lugar Medio especial Tal cual Porque fue la primera Vez que salieron Ustedes Sí, sí, sí El primer país Que nos hicimos Fuera de México Fue Fue La Paz Bolivia El Teatro Ara y Le Río Fue el primer Escenario que pisamos Fuera de México Y así repleto Y cosas Sí, sí, sí Entendiendo lo que eran Ustedes Que era algo Fenomenal Pero sí, sí No, no La que nos sorprendió Porque no sabíamos Este No conocíamos Nada del país No sabíamos Si nuestra música En realidad Había entrado No había entrado Qué canciones Habían entrado Qué canciones No conocían Y bueno La próxima Fue que Sabían todos los temas Y ahí como que Nos hicieron sentir Ya como que Uno más De Bolivia Y ahí tengo que preguntarte 30 años se dicen Muy fácil Pero los años Los primeros años Son los complicados Ese primer año Esos momentos Donde uno comienza A tratar de construir Una carrera ¿Qué es lo que te acuerdas De ese tiempo? No, simplemente fue Era mucha ilusión Mucha fe Lo que estábamos haciendo La vida joventud Que teníamos Nos hacía Ser más locos Más Aventarnos Hacer cosas Que quizás A lo mejor Ya no las hacemos Y todas esas ilusiones Esas ganas De trascender O de triunfar Yo creo que Nos dieron Esas fuerzas Para Como que Para aventarnos Hacer todo Lo que hemos logrado Y en ese inicio Tú Dedicado 100% a la música Sí, sí O había un trabajo No, no Sí Estaba yo Al 100% En la música En la composición En la cantada Si no No tenía Ninguna distracción Más que la música ¿Y cómo hacías? Hay que mantenerse también No, ya trabajábamos Ya trabajábamos En eventos privados Públicos O sea, así fuerte Sí, sí, sí Trabajando hoy Trabajábamos Gracias, yo Teníamos bastante trabajo Y eso nos permitía Dedicarnos al 100% A esto Era diferente, ¿no? Pero en ese tiempo Sí, sí, sí Muy diferente Muy diferente Todo, todo ¿Por qué? O sea, ¿por qué cambió? O sea, antes era más De lugares privados O sea, te movías mejor ¿Cómo era ese tipo? No, lo que cambió Fue que Pues antes tenía La instrucción De grabar un disco O sea Tenías que tener Como que una base De andar tocando En las fiestas privadas Y eso, ¿no? Como para agarrar callo ¿No? Para una identificación ¿No? Porque en aquel tiempo Tocábamos los covers Y cuando empezamos a hacer Nuestros temas Nuestros primeros discos O el primer disco Le buscamos una identidad A la música A la voz Al sonido Pero este Sí, sí Tardamos mucho En Como que En darnos cuenta Que Que estábamos buscando algo Era muy diferente Tener un estilo Es muy diferente Es difícil, ¿no? Muy difícil Entonces este Pues ahí buscándole Con cosas Quitando Poniendo este Como que Llegamos a encontrar Algo que nos identifica ¿No? Eso Ha habido una O sea Buscando noticias Y demás Este Hay ese rumor raro ¿No? De que De que Ha habido un conflicto Eso de los noventa Estaba habiendo ¿No? De que había dos BBs Y que no sé qué No, lo que pasa Que hubo dos separaciones De grupo Ah O sea Primero nos separamos Nos quedamos siete Después de esos siete Si durábamos como Tres, cuatro años Nos volvimos a separar Ya nomás quedamos Cuatro ¿No? Fueron dos Dos separaciones Que hubo Que la verdad Que sí Este Si nos pegó mucho Porque la compañía Tenía En aquel tiempo Que teníamos Una compañía Tenía Como que mucha ilusión Y había mucho apoyo Al grupo Pero es obvio Que cuando una compañía Ve que hay un conflicto Entre las personas Pues ellos también Se desaniman ¿No? Entonces como que Frenaron un poco La carrera del grupo ¿Esa es la primera vez? De las dos veces ¿Las dos veces? Sí, sí Porque volvimos a retomar Y arrancamos bien Y empezó el otro conflicto Y la compañía Pues decía Bueno, ¿de qué se trata? ¿Somos o no somos? Y entonces Las dos separaciones Sí nos Frenaron un poquito Pero bueno Siempre con la ilusión Y la fe De querer salir adelante Sí, obvio Porque llegas a los 30 años Y estos terminan Siendo anécdotas Y tú dices Guau ¿Qué hubiese sucedido Si en esas separaciones Realmente las cosas Salían completamente O terminaban O terminaban No, pero yo era muy Aferrado a querer Seguir en esto Sí No, no No había un Otro lado Sí, no, no No sé Siempre Creando cosas Haciendo cosas Y soñando todavía ¿Y por qué eran las separaciones? Porque alguien quería cantar más No, pues problemas de juventud De que Todos ¿Qué le quitó a alguien La novia a alguien? No, no Pues problemas de De eso Sí, se aloca uno De esa uno Porque pues En la segunda separación Todos éramos socios Todos ganábamos lo mismo No había ningún problema O sea, ni siquiera eso Solo era Pues a lo mejor No sé Si el ego de uno Contra otro No, es muy complicado Este Mantener este A un grupo unida Es difícil Si dos no se llevan bien Imagínate nueve Sí, no Y no hay de té ¿Verdad? Sí, no, no Es complicado Pero Claro Ahí vamos avanzando todavía Con mucha ilusión No, claro Porque es parte de esa historia Y en esos 30 años Donde Comienzan las composiciones Donde comienzan ustedes Ya a encontrar ese estilo Este ¿Cómo van sintiendo Que ya se estaban cimentando? Porque Una cosa es lograr Sí Pues a través de Que empiezas a salir A conocer otras provincias Este Otros lugares Empezas a hacer televisión Radio Este Pero fue muy complicado Porque Al menos yo nunca Quedaba conforme Con lo que hacíamos ¿No? Sentía que algo faltaba Siempre Y le andaba buscando ¿Por qué faltaría? Porque no suena bien esto Y así Siempre Siempre Queriendo mejorar las cosas O sea Eras muy Muy exigente Con lo que estaban haciendo Sí Pero conmigo Yo no les decía nada Yo Decía no A mí Yo Salgo un tema Nuevo y escuchaba Y decía no Algo le falta Algo le falta Ni yo mismo sabía que Pero yo no estaba Al 100% Conforme con lo que hacía Siempre decían No ¿Qué hay que hacer? Y buscándole 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 siempre Ahora México Que es La cuna de artistas Latinoamericanos O sea Es donde uno quiere Ir ahí El que la pega ahí La pega en el mundo Dicen Exactamente En el mundo latino La pega tal cual Es eso En mi paso Por allá Vi que hay mucho O sea Realmente se puede Vivir del arte O sea Hay esa posibilidad A pesar de que Hay mucha competencia Sí Exacto Pero hay en todos lados O sea Puedes trabajarlo Sí ¿No? Acá por ejemplo No es tan sencillo Pero recuerde Que somos más de 120 millones Exacto Muchísimos Entonces Yo eso decía No hay restaurant vacío Pero Entonces Hay esa situación Pero una cosa Es poder vivir Otra cosa es Llegar a que te conozcan Llegar a ser famoso Y tener el éxito Sí No es complicadísimo ¿No? Entonces ¿Cómo viviste esas brechas? Porque ya Trabajaban Vivían Sí Bueno Todo eso la verdad Que fue parte de la compañía ¿No? Que ellos se encargaron De meternos A muchos lugares A que nuestra música Fuera conocida Escuchada Sonada Todas las redes más importantes En aquel tiempo En los noventas Que vino una ola De muchos grupos Y la mayoría de los grupos Que triunfaban en los noventa Perteneciamos a la misma compañía Entonces La compañía era del norte Nosotros estábamos en el centro Los programas más importantes Están en el centro De la república Cuando ocupaban un grupo Así de emergente El más cerquita Éramos nosotros Y era hacer mucha publicidad Y hacer muchos medios Y todo eso O sea Estar en el centro Pertenecer a la compañía del norte Estar nosotros en el centro Y en el centro Se movilía todo Entonces nosotros Nos benefició mucho Porque Ellos Si querían mandar un grupo Del norte Gastaban mucho No, pues los biffs Ahí están cerquitos A ver, vayan a hacer esto Y ahí fue como que Crecimos nosotros En el noventa La verdad Sí fue una época Muy grande Para el grupo Donde pudimos Meter muchos temas Que ahora son clásicos Y no pudimos ser conocidos Y la verdad El centro de la república Es el lugar más grande Para trabajar Hay mucho, ¿no? O sea Es muy fuerte Muchisísimo lugar No se conoce, ¿no? No, no En un año No los recorres No, es increíble La cantidad Si festejan a San Miguel Y San Por todos lados Hay San Sí, sí, sí Es algo muy Muy increíble Muy bonito Y bueno Merecidos Porque estamos en el centro Y ahí está la mayoría Del trabajo Para muchos grupos Claro Y ustedes están ahí Y siempre han estado Con una música muy Y eso O sea, ¿cómo? Ustedes son prácticamente Parte de De una nueva identidad De la música Mexicana Con estilo Sí, romántico Romántico Exacto, ¿no? O sea, son pocos Los que han llegado A marcar en su momento Y obviamente Eso se exporta Nosotros lo hemos vivido Y lo consumimos Bueno, hay muchas bandas Muy buenas en México O sea, muchas, muchas Pero no todos No todas lograron Como que salir del país ¿No? Como que De internacionalizarse Y en otros países Conocer O que su música Entrará a otros países Y nosotros somos De los poquitos grupos Que pudimos O hemos hecho Claro Que es con la música Mexicana O la de ustedes Que La pop Sí, digamos La exportan diferente Pero, por ejemplo Yo estaba viendo videos De cómo en la Argentina Los aman Sí, sí, sí Es algo Pues que en otros Mismos Sabemos Y me tuve un pregunta ¿Cómo le hicieron Para entrar? La música Fue la que nos abrió Tal vez Las composiciones Sí, sí Porque siempre Nuestros temas Hablan Tienen un poquito De historia O tienen Algo que te identifica En alguna parte De tu vida Hablando del amor Y del desamor ¿No? Entonces como la gente De aquí es muy apasionada Pues sí Eso ha identificado A la banda Con el público Sudamericano Porque sí Los aman Es increíble Estaba viendo videos De la Argentina De los conciertos O sea, realmente Incluso por los mismos Dejos de acento A veces choca Pero ellos cantan Y se desviven ¿No? ¿Cómo ha sido Encontrarte En esa gira primera Y ahora se la ha girado A los 30 años A una Bolivia Que ha ido cambiando Tú debes notarla Sí, sí O sea, de lo que era A lo que es ahora Creció mucho Creció mucho ¿Y cómo has visto? O sea, ¿cómo sientes? Porque la gente Te sigue Se lo sigue queriendo Y corando Como si estuviesen Pues en Sí, hoy en esta gira Que hemos hecho de tres semanas Por Bolivia Nunca hemos hecho Una gira tan larga Este, que fuimos a unas Otras provincias Departamentos O sea, como le llaman Aquí, este Al interior Claro Y es increíble, ¿no? Que una canción Que sonó en el 91 O 92 Estamos hablando Desde el 20, 22 La cantan Como si fuera Un tema nuevo No sé Y yo decía Bueno, si llegaría Nuestra música Hasta estos lugares Tan lejos De la capital O de las ciudades Más importantes De Bolivia Y sí, fíjate Que sí, pareciera Que estando en el interior Estuviéramos en La Paz La gente Coreando Cantando Alegres Tomando Llorando Que alguien disfruta De diferente manera La música Pero ha sido muy bonito La verdad Que Pues nos falta Recuerden muchas provincias Pero ojalá Que lo pudiéramos Porque es importante Y bonito Conocer todo eso Y te ha sorprendido Y mucho, mucho Por el cariño Porque yo me acuerdo Que en la primera entrevista Hablabas y decías Si Bolivia es un Sí, sí, no Pero ahora Ahora hay más Más, ¿no? Te das cuenta De que No sé qué pasaría Pero llegó La música A nosotros A todos lados Aquí hablando De Bolivia, ¿no? Cuando cumplieron 20 años ¿No? Que ya es harto Sí, sí ¿Cómo te veías A los 30? No, no pasaba Por la mitad de nosotros ¿Nada? Era seguir trabajando Sí, sí, sí Porque no, todo ha sido Hemos tenido Muchos altibajos No sé Y este Siempre luchando Con no perder Este Pues la esencia Del grupo, ¿no? O sea No todo lo que grabamos Va a funcionar Claro Este Pero no, no dejamos Yo no dejo de componer Y de Ilusionarme Con Con los temas ¿No? Es un tema Muy Yo no tengo mucha fe Este tema Que vamos a Próximamente A Estrenar el 12 de agosto Que se llama Vestida de blanco Ya Pues habla desde Del De la parte importante De una boda ¿No? Cuando Llegan los novios A la iglesia Le tegan anillos Las arras El Lazo Reciben la bendición De Dios Para Jurarse amor eterno Habla de ese tema Es un tema Como que muy Ya lo van a escuchar Muy bonito La verdad que Habla Como que del movimiento Exacto De la boda ¿No? Y ese sentimiento Ah Entonces está Está fuerte No, está muy bonito Habla de ese De ese Tengo que preguntar Este Cuando Cuando un grupo Tiene Los éxitos que tiene O sea Que logras generar un clásico Uno Uno puede tener éxito Pero cuando ya penetras Con un clásico O sea Con un tema Que Que forja algo Es difícil Hablar De altibajos No sé si me dejo Entender Sí, sí, sí Es poco Sí, porque tienes Como que una base ¿No? Claro Entonces ¿Cómo eran los altibajos De los mismos? ¿Cómo son? No, con los dos problemas Que tuvimos Las dos separadas Las dos separadas Claro, pero Este Y no Y de repente Entran otras corrientes Entraron muchas corrientes En México Muy fuertes Entonces Pues los espacios Se reducieron Para la cumbia O para la música tropical De nosotros Entonces el 90% Ya era música norteña Ranchera De bandas Y dejaba un espacio Muy poquito Para lo que hacíamos nosotros Entonces Pues eso Si no lo sabes llevar Te pega mucho ¿No? Porque dices Ya no me escuchas Ya no me pegas Pero pues Si tienes una base En los éxitos Las canciones conocidas Este Pues que sigas trabajando Normalmente Como lo hacíamos Pero el aspecto así Del ego del músico Si Ah, ya te entiendo El ego del músico Claro De decir No, mi tema Tiene que estar así ¿No? Entonces eso es difícil Si no lo sabes llevar Pues Hay gente que dice Bueno, ya ¿Para qué grabo Si no me pelan? Claro Y en vivo de esto ¿No? Sí Y cuando cambió La normalidad De hacer un disco Por año A sacar un tema Por año O grabar dos temas También es así Como que Se perdió mucho eso ¿No? Claro Porque cambió la industria También ¿No? Se acabaron las compañías Los discos Los CD Los cassette Disco de oro O sea Nadie va a lograr Nunca más en la vida Algo Algo muy ¿Cómo te puedo decir? Algo Teriste Que los grupos De los 90's Que vendíamos discos Este Pues ahora Aparece cualquier artista Bueno Nosotros somos Y Hablan de millones De visitas De reproducciones Y los que hicimos así Como que nos está costando Meternos a ese A ese mundo ¿No? Sí Es bien complicado Pero ¿Qué tiene más valor? Lo de antes Totalmente A ver Ahora no sé Si venderían Tantos millones de discos A lo mejor sí No sé Es una incógnita Es que eso es interesante ¿No? O sea Consumes porque es gratis ¿No? Claro Eso nunca lo había visto Claro Una cosa es comprarte tu disco Y eso es lo que pasaba antes O sea Tú te comprabas un disco Porque tú querías A ese artista Sí Tú querías ser tu Una canción La ponía Claro Y era ahí En el internet Esa la que Esa la que Esa la que Claro Esa la que Cambió todo Y Cuando uno no está muy metido En eso De las redes sociales Es más complicado Mucho más complicado Y pasa mucho también En el ámbito ahora Yo escuchaba A las Ramones decir Antes nosotros Teníamos que hacer Nuestros chistes ¿No? Interpretarlos Y se volvían Virales O cancioncitas Y demás Hoy se vuelven virales Imitando lo que O sea La voz Sí, sí, sí Y no solo la voz Ahora imitan De lo que imitan O sea Y todo Cambió todo Cambió todo Pero ustedes igual O sea Entran sus videos O entra su misma música Y todo Igual entran las reproducciones O sea Sí Pero Tienes que tener alguien Que se encargue de eso Y cuando uno No entiende de eso O no tienes el tiempo Tienes que tener Una persona Que haga todo eso Claro A la par de uno Y esto ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué podemos hacer acá? Y a veces dicen Hay que hacer esto Y uno no lo entiende Y cuesta trabajo Claro Porque ya se ha vuelto Más independiente También, ¿no? Sí, te dicen Es que esto Bueno, ¿y eso qué es? Porque los TikTok Yo no sé Ni meterme a la aplicación Entonces hay que preguntar Y medio entender Y Más bien complicado Y a veces no se entiende ¿En serio gusta eso? Sí, sí, no, no, no ¿De verdad? O te dicen Y están Y no, no, no Deja pasar Y no lo hace Sí, sí, sí Yo también digo En serio Hay que bailar así Es necesario No, es que si quieres Llegar a tal Y es cierto Bueno, esta es mi música Yo quiero que la escuchen Que la canten Que la conozcan Que la bailen Y ahora que me dicen Sí, pero ahora tienes Que hacer esto Y esto Y esto Y cómo que es eso Sí, te entiendo Y ahora Se ve mucho eso, ¿no? Sí Algo que ha cambiado Y cómo lo sientes tú En los conciertos O sea Hay mucho Mucha meme Mucho gráfico de eso De conciertos De los noventa Donde la gente Va a disfrutar ¿No? Y hoy solamente Van a filmar Sí ¿Cómo se siente Ahí desde allá arriba? ¿Cómo lo ven? Porque es raro En México, por ejemplo El Quiero ser El treinta por ciento Cuarenta de la gente Ahí es muy baila Va a bailar Va a bailar O el noventa por ciento Va a bailar Pero a nosotros Nos ha Nos ha pasado Que la gente Va más a vernos Que a bailar Porque la gente Está muy atenta Lo que estamos cantando Así Y ves con otro grupo Y se ponen a bailar Nosotros como que El sesenta por ciento De los shows De la gente Que va a vernos Va a vernos Va a vernos O sea Como que Disponemos La música Y ya empiezan A bailar Algunos por allá Pero Eso es bonito Porque nos ponen Más atención Y eso de filmarse ¿No? Estamos filmando Todo el tiempo Y dices Bueno ¿Qué están viendo Su filmación O a nosotros? Sí Es como que Si nos Todo un poquito Más en cuenta Que a otras bandas ¿Cómo? ¿Cómo es ahora? Y ahora vamos a ir Una pausa Y en la pausa Ya vamos a volver Quiero volver Y tú ya me habías hablado Hace un par de años De la incursión De tu hijo También en la música Algo muy complicado ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Porque los jóvenes Tienen otra mentalidad Yo tengo otra mentalidad Yo no quiero Como que imponer A el hijo Del cantante A veces me dan Cosas así De que Yo lo hablo mucho Con él Y digo Que él de vez Sabes que Esto es bien complicado Yo soy tu papá Sí Pero pues Lucha contra eso Te van a comparar Siempre con Que tu papá Y tu papá Y que la música Yo le compongo Para él Yo nunca le había Compuesto temas A otro grupo A otra banda Nada Pero estoy jovio Sí Entonces le hice Y tuve que Como que meter En las comisiones De los jóvenes De hablar del internet Y cosas Esas cosas ¿Cómo fue Componer eso? Bien O sea Fue No Tuve que Adaptar A lo que Queríamos hacer Desgraciadamente La pandemia No nos dejó avanzar Claro Y bueno Ahora es que Como que Volver a Empezar a hacer Algo nuevo Con él Pero fue O sea ¿Cómo lograste O sea ¿Cómo logras Componer para una generación? Qué complicado Sí Muy complicado Pero fíjate Cuando hice el primer tema Cambiamos de pareja 18 Hice el primer tema Así como que Le agarré la ondita Así como que Y fue Pues un tanto Se me facilitó Fíjate Que hacer Temas así De Que activa tus mensajes Que Chica peligrosa Y así Sí Claro Va por ahí ¿No? Va por ese lado Este Y A ver Y esto te lo digo Antes de que vayamos a la pausa ¿Cómo tú sientes la música hoy? En cambio artístico Antes la letra Era muy importante La gente escuchaba Hoy no sé si escucha Baila más que Sí Incluso También No sé si Es como si Solamente saliera un bombo ¿No? Sí Bueno Los productores Se perdieron Se perdieron Ahora Por los cantantes Hay muchos cantantes Que ellos Llegan a su casa A su computadora Hacen un lupcito Y medio cantan Sobre eso Y les pegan Y ya Ya está Ya no ocupan De que hay Hay una regla Compone Los productores Desaparecieron Ya todos los Artistas de ahora Se producen solos Y ahí sale Lo que sale ¿No? Y pega lo que pega Sí Tiene su valor Porque lo hicieron bien Lo hicieron bien Para sonar Y para Llevar tanta gente Y para ser Número uno En muchos países Pero pues Es otro Otro rollo En donde uno no Conoce Ciertos estilos O Ya lo hacen La tecnología Como que nos rebasó ¿No? Y algún momento Los vivis pensó En cambiar No, nunca Hacía algo Por más de que Las rancheras Estaban muy fuertes No, nunca No, yo Incluso yo sigo Grabando la antigüita Sí Graba toda la banda Hacemos la batería Luego baja Grabar bajo La guitarra El piano Luego los saxofones Luego la percusión Así grabamos todavía Sí, sí Sí, porque ahora Puedes hacer un bombo Y los tiras Claro Y los repitas Los copias Y ahí está No, no, no Yo sigo grabando La antigüita Así todo el tema Sí, el tema Lo tiempo que me tarde Y el grupo De modo No, pues también lo dice Ya te van a platicar Que también lo dice Claro O sea, te toca Mañana vamos a grabar Las voces O mañana bajo Y guitarra Mañana la percusión Lo mismo que siempre Grabamos la batería No, ahí está el baterista Te voy a decir Pues sí De canción por canción Y si me equivoco Me regreso Nada de que Nada, te preocupes Yo te lo acomodo Con lo pancha ¿No? ¿Sí? Vas de nuevo Hazlo Sí, sí, sí Así me gusta grabar a mí Y tiene Tiene su esencia Y te entiendo Y te entiendo Pero es muy gratificante Realmente grabar así O sea Es otra magia Es otra magia Pero Bueno, hay facilidades Seguro O sea, que antes No era lo bonito Pero el hecho de tener La mística Que estás tocando El hecho de tener la Porque ahora es todo El piano O el midi ¿No? Es más tardado Obvio Grabar A la antigüita Pero es más bonito Más bonito Porque también el músico Tiene su esencia Y plasma Lo que él siente Su sonido Y todo eso ¿Y cómo te sientes ahora Que tienes que grabar Igual singles? O sea No se graba el disco Sino se tiene que grabar De a poquito Muchos sienten Que perdió Como que Sí Sí, muchas cosas Pero a mí No me gusta Pero Lo haces Y desgraciadamente Te acostumbras Y cuando te dicen No, sabes que Tienes que grabar Este Para dar Dos, tres temas O algo así Dices Ah, sí Luego lo hago Claro No hay esa presión ¿No? Pero ahora ya Nosotros Firmamos con una compañía De plataformas digitales Donde ya nos exigen Un disco por año Y yo Así voy a grabar Para tener ese compromiso Claro Y mejor ¿No? Y tener eso Y seguir componiendo Porque a veces Uno dice No, ya Está Hay que hacer un tema Así y luego lo hacemos No, ya Ya tenemos el compromiso De algo Como si fuera una compañía Dice que es una compañía Este Una compañía disquera digital Y yo también Porque ellos Te siguen Ellos te impulsan Llegas con tu material Se la entrega Y ellos se encargan De distribuirlos a todos lados Lo que Yo Este tema que grabé El que Tal video Ya me lo entregaron O también Me hicieron una parte Para que estuviera Yo lo agarro Y mañana lo subo Y ya Nomás lo ven La compañía se encarga De De hacer una distribución mundial De mandar O sea Tiene ellos también Su Su trabajo Fuerte Fuerte Porque Ellos lo programan Para Una cierta Cierta Fecha Antes de todo eso Ya lo mandaron A todas Todas las plataformas La gente Se empieza a enterar Hacen previas Y Se hace todo Como que Un lanzamiento mundial Muy interesante Cada vez Que eso Es otra forma De trabajar O sea Hay que llegar Hay que lograr pegar Y a veces Puede ser un tema Extraordinario Pero si no Se lo Puede perderse Entre toda La Turbulencia Que existe ahora Si Entonces Me dice A mis amigos Mándame el tema Nueva Le digo No Es que tiene una fecha De lanzamiento Hay que respetar Eso también Claro Ya está hecho Todo Ahora con la mediatez De subir cualquier cosa Si Cambio mucho Vamos a una pausa Ahora entramos al grupo A hablar también con Pelu Tenemos mucho todavía Pausa chiquita y volvemos Es momento De hablar del techo De todos los bolivianos Sabemos que usted Siempre procura Lo mejor Para su hogar Pero esa calamina Oxidada Dice todo lo contrario No sea Uno más Del montón Y una sea A la innovación En la construcción De la mano De flexiteja De Duralit La única teja Con fibro cemento Que reúne Calidad Y también estética Ya lo sabe Flexiteja De Duralit Puede visitar A todos nuestros proveedores Que se encuentran A nivel nacional Si piensa en construir Piensa en Duralit Recuperamos la confianza Internacional Gracias a la aplicación De nuestro modelo económico La reactivación económica Avanza a buen ritmo Gracias al gobierno De nuestro presidente Luis Arce Estamos saliendo adelante Vice Ministerio de Comunicación Toma antigripal compuesto Inti Rápido y efectivo alivio Contra los síntomas Del resfrío En una sola tableta La vida no consiste Simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje Del Ministerio de Salud y Deportes Venta libre Solo en farmacias Casi el día de agosto Con una suena Y mi tata A no me metéis Y en boguetas Che a metas O a sabes Y a poder Calorra Y más Querétaro Y en debe Papi Toy El clima Está perfecto Voy Yo llevo la sal Ey Yo pongo el vino Pero si me esperan Un ratito Yo llevo el mocochinchin Para los que no toman Entonces yo llevo el hielito Si vamos a celebrar a Bolivia Este 6 de agosto Tenemos que hacerlo Unidos Tienda Hogar Ofrecemos productos de línea De alta calidad Con garantía Y lo mejor de todo Puedes adquirir Los productos en efectivo A un buen precio O en cómodas cuotitas Visita nuestras tiendas Imperdibles ofertas La Paz La Paz A Chumani Avenida García Lanza Esquina calle 14 Chasquipampa Avenida Defensores del Chaco Entre calles 50 y 51 Frente al mercado Villa Fátima Avenida Ramiro Castillo Y calle Palos Blancos Número 877 A medida cuadra De la terminal de Minasa Tienda Hogar La felicidad Está aquí Nuestra economía Se consolida Gracias al adecuado manejo De la economía Del actual gobierno Del presidente Luis Arce Somos el país Con la inflación Más baja De toda Latinoamérica Estamos saliendo adelante Viceministerio de Comunicación Señoras y señores Los Vivis Ahí está Ahora sí Mi querido Sergio Vamos a ir presentando Uno a uno Ya Así que por favor Y vamos a ir charlando También para conocerlos Y bienvenidos Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Para nosotros ha sido Es una felicidad Tenerlos porque Son adoptados nuestros Este Bolivia los ama Nosotros amamos sus canciones Y hemos bailado Y nos encanta Nada más bailado No me hagas hablar ¿Para qué componen así? Bueno A ver Vayamos De fondo Hasta acá Eso Vamos a ver Presente Adelante maestro Ahí tienes un micrófono A ver Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Sandro Gutiérrez Soy de la banda Pues ya tengo 22 años Aquí viajando Con el grupo ¿22 años? 22 años Cuando ingresaste Pensabas en quedarte así ¿Era eso? No No Tampoco nosotros Tampoco nosotros No 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 Porque Pues en esta carrera Siempre hay oportunidades Por todos lados Obviamente que Cuando me invitan Es que pasó algo bien chistoso Porque yo con ellos Nunca trabajé en México Ya Sabía de la banda Porque yo pertenecía a otra banda Y andábamos en el circuito De alguna forma Entonces cuando me invitan Lo primero que hicimos Fue grabar el disco En el 2000 El tema De En tus manos Pero yo decía Bueno ¿Y cuándo voy a trabajar con ustedes? No Tú tranquilo Ya mero Ya mero Así Y si efectivamente Para finales de enero Ya me dijeron Bueno ya salió la gira Para Argentina Entonces yo vine a debutar Con ellos hasta allá O sea ¿Tocaste oficialmente Con ellos en Argentina? Así es Fue mi primera tocada Como decimos Exactamente Entonces Pues no dimensionas Como realmente Es la carrera del grupo Cuando vienes Ya Pienes a conocer Y dices Ah caray Se vuelve más interesante Y bueno Así que Y ahí te enamoraste Mira Aquí seguimos Gracias a Dios Y dijiste Me quedo O sea Fue así Pues 22 años Sí Sí Yo creo que O fueron O fueron las gauchas Que dijeron Ya vení aquí No 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 Pues es importante Tener trabajo No Digo Una banda Que no tiene trabajo Los músicos Se desesperan Se van Es complicado Gracias a Dios Aquí Es una gotita Que Ahí está Ahí está Ahí está Que Pues de alguna forma Te da una estabilidad También Y eso me gustó Antes de los vivís Mucho tiempo Haciendo música También Sí Desde los 15 años Yo digamos Que debuté Profesionalmente O sea Fue mi primer Sueldo A los 15 años Así es Y bueno Como todo Ir buscando Mejores oportunidades Y así Va uno creciendo De a poquito Y hasta que me invitaron Y mira Aquí sigo Lo invitaste Por ¿Cómo fue? Ya lo conocíamos Ellos trabajaron juntos En una banda Antes Juan Carlos Y Sándor Y cuando La segunda separación Que te platicaba Que tenemos que Incuparar músicos nuevos Si probamos Como cinco bateristas Y No, no, no No le agarraban La onda Y esto No lo encontramos Por ningún lado No sé dónde andaba Vacaciones No, fíjese Era así Diciembre del 99 Que en paz descanse Un artista Ya que ganó Un oti en el 80 Y no sé qué Un tal Yoshio Y este Me invitaron A ir a tocar A una provincia En México Una cena show Con el gobierno Ya de Zaguayo, Michoacán Una cosa por así Entonces Pero nos fuimos Desde el día 30 ¿No? Tocamos El 31 La cena Y regresé a mi casa Como por el día 2 de enero 3 de enero Y el maestro Me estaba Marca y Marca Hasta una de esas Amigo ¿Dónde andas? Y así Así Ya Ah, ok Me presenté Y hubo Buena vibra Y mira Aquí estamos Ya mira Así fue entonces En esa Sí No fue tan fácil A ver Vamos por favor acá Ahí está La presentación Hola que tal Yo soy Víctor Hola Víctor Mi hermano ¿Cuánto tiempo en el grupo? Toda la vida Toda la vida Junto con Sergio ¿Sí? Toda la vida Allí estaba en el grupo Cuando yo llegué Y ya estaba él ¿Sí? Ya fue así Tú me vas a contar la verdad Ya me hubiera jubilado ¿Cómo fue eso? O sea ¿Cómo fue desde siempre? El momento La situación El crear un nombre El entender que tiene 30 años Y tanta historia O sea Oye Hay que pegar con la música A 15 mil kilómetros De donde uno nace ¿No? Sí O sea No muchos lo pueden decir ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo ves atrás? O es como que Eh, pasó No, no No creo No, no Es como todo Un sueño Y este Que logras hacer realidad ¿No? Todo músico Nace Yo quisiera ser como él Quisiera Todos así Nacemos en esa En el ambiente musical Todos quisiéramos ser como aquel Como aquel Y sí Gracias a Dios Se dio la oportunidad Yo Tocaba con mis hermanos Por ahí andamos Como todo grupo En las fiestecitas Conocimos a Sergio Sergio se reunió a nosotros Y Dijo Ya traigo unas Unas letras Yo te pongo la música Y gracias a eso Surgió más el grupo Y aquí seguimos todavía Juntos ¿Qué se llamaban antes De los Vivis? ¿Cuál era el nombre? Se llama Grupo Primaveral ¿Y por qué? Porque este Yo recuerdo que Empezamos ahí Por ahí Por mayo Me parece Empezamos medio a Empezar a hacer A rascarle Allá Primaveres En esa época Marzo Abril Claro Acá es septiembre Entonces Por eso le dijeron Grupo Primaveral Ahora Vivis era por el hermano ¿Sí? Sí Sobrenombre Sobrenombre Vivi Sí Después de 30 años Este Te veías así Se veían así Veían este éxito Porque son de los grupos Más importantes Que México ha dado Que tiene renombre En toda la El habla hispana O sea Esto es Han llegado a marcar Un antes y un después Se veían así O sea Así era el sueño O en qué punto Ya el sueño Era No Porque este El sueño era Que empezara a tocar O alternar con grupos De ya de renombre O llegar a Otro departamento Pero dicen ustedes Pero nunca imaginas Que iba a llegar A otro A otro país No Difícil ¿No? Sí De hecho cuando Ya con el tiempo Ya habíamos grabado Y nos dijeron Vamos a ir a Sudamérica Pues nosotros nunca creíamos ¿Cómo? Si apenas Empezamos a Andar aquí Y otros grupos Que ya habían venido Nos decían Ustedes están muy fuertes allá Y no Y sí Sí, la verdad que sí ¿Tú conocías Bolivia? Porque me contó Sergio Que no No, no De hecho fue La El primer Este País Fuera De nuestro México ¿Sabían dónde era? No Además que en esa época No había sin internet O sea Había que buscar Almanaque mundial O sea Dejarle vuelta A los Muy Claro Hicieron eso Sí Para saber dónde ibas a ir O le metiste Nada más al avión Y donde lleve Nada Nosotros Ya nos digan Este Vamos a volar Y una historia Muy muy rara Una anécdota Que Dicen Vamos a ir a Sudamérica Que nos estemos en nada Todos Saben que no No se puede hacer Y la segunda Otra vez Que nos animaron Que sí Que ya estaba Todo Y por X cosas No viajamos Otra vez No es cierto Ya cuando Ya vimos La verdad Si volamos A casa Hasta la paz Dices Donde estábamos Fuera de México Muy 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 bonito Mucha aceptación Mucha gente Nos esperaba Llegamos al hotel Mucha gente No te enviamos nada No sabían No No sabían Nada No se asustaron Que después Oye Ya estamos volando Ocho horas Ya 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 Nunca habíamos volado Tanto Es que Es que Pasa O sea Normalmente Que pasa mucho Y eso He visto Muchos creen Que estamos En Centroamérica No O sea Sabemos que el fútbol Es malo Pero tampoco Ya Este Pero piensan Que O sea Estamos En Centroamérica O sea Ya no tanto Gracias a Hablamos un poquito Morales Nos ha puesto En 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 La boga De Y el fútbol Por la altura Ah claro Hablan mucho De De Bolivia No 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 De nuestros jugadores Es que es un referente Si Si Totalmente Totalmente Es cierto En la que nos gusta el fútbol Sabemos Que Que Si Que México Perdió acá El 97 América También Si Que se metió En la policía A agarrar a los jugadores Porque esto Algo medio raro No si Yo lo tengo Bien No todo es para acá De que son América Gracias a Dios Si Pumas Pumas Ah Botero Joaquín Joaquín Ha jugado Mucho tiempo Ahí No Si No 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 Me gusta mucho el fútbol Me gusta ver Pero muy afusionado No soy No 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 Es que eso Es culpa El chavo No Espíritu Con el chiste De Don Ramón Y si Y es un buen equipo Sigue Sigue Todavía Ahora si Pumas También Ah Entonces Mi hermano Ahora si Pues muchas gracias Estamos muy complacidos De estar aquí Yo soy Bolívar Ah Bueno Si Que es Bolívar Perdón Ay no se No No Está bien Este Bueno pues yo soy Juan Carlos El bajista del grupo Y ya También con más de Veinticinco Seis Veintiséis Más o menos Veintisiete años Del grupo Es harto tiempo Si Si Fuiste la primera Fue la primera adquisición Así en el momento Exactamente Si Como fue eso Como llegas Pues ya Como comentaban Hace rato Tocábamos en otro grupo Sandro y yo Y en México En bailes grandes Masivos Alternábamos con los bibis En el grupo donde estábamos Y de ahí Surge una amistad Entonces Un buen día Me llama El baterista Del grupo De los bibis En ese entonces Oye que este Que si quieres entrar Acá Pues te invitamos Algo así ¿No? Yo decía A ver espérame tantito Si su bajista es ahí Como que el Principal ¿No? No Tú Sí Bueno ¿Jalas? Yo dije Pues sí ¿No? Así de Como de No fue tan solemne La invitación Así fue como que Hasta dije Ah bueno Y de repente Pues yo también Dije No pues Quién sabe ¿No? Pero ya me habló Sergio Después Oye no Sí Vamos a ir a la A la A la oficina En ese entonces De 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 la La oficina de representaciones Del grupo Y estaba cerca de mi casa Si quieres vamos Y sí Sí se va a hacer Y no sé qué Y dije Bueno Y sí Entonces ahí de repente Así yo todavía Tocaba con el otro grupo Pero me acuerdo Que íbamos a tocar Nada más sábado Y los vivís me dijo No ya vente desde el viernes El sábado A ver cómo le hacemos Pero ya el viernes Yo dije Pues va Y así Y a la A la siguiente semana Pues ya Ya me incorporé Así Y así como dice De repente Al Este Luego luego Pasaporte Visa Y nos fuimos Me acuerdo que primero Creo a Estados Unidos Y al poco Tiempo a Argentina Fue también Fue mi primera salida Y pues sí La verdad es como Has comentado Sandro No dimensionas Aunque en En el medio Que estábamos De grupos En ese entonces Pues los bailes masivos Te das cuenta De la De la popularidad De los grupos Y Vivis En ese entonces Estaba en un momento Clave En punta La verdad La gente Le gustaba muchísimo Y en bailes Muy muy grandes Entonces ya más o menos Dimensionaba Pero no en otros países Entonces Salimos Bueno a mi me tocó salir La primera vez También a Argentina Y sí También es Fue un Un impacto bonito Porque este Pues te das cuenta ¿No? De como comentabas Hace rato Hasta donde llega Tu música ¿No? La música del grupo Y dices Wow ¿No? Me pasó también algo así Me impresionó Me impresionó Este La forma En que recibían Al grupo En que la gente En los eventos Este Pues cantaba O sea Para llegar a los eventos Me acuerdo que Uno de los lugares A donde fui Primero En un estadio En la provincia De Salta En el norte De Argentina Que se llama El estadio Delmi Entonces me acuerdo Que este Que ya salimos En las camionetas Y ya antes de llegar La policía Con caballos Y todos acá A los lados De las camionetas Y la gente Y o sea Ya está llegando Qué hora De no O sea Si o sea Si no Y llegas Y pues empiezas A ver todo Todo el movimiento Que hay Y fue de mis primeras Presentaciones Que este Que tuve Con el grupo Y fue una Una cosa Bonita Y te digo De ver la respuesta De la gente Gente realmente Llorando Con temas así Tal cual Tal cual O sea Señores Señoras Llorando Con canciones Así Y te quedas Así como que Es algo muy bonito Es algo Que ahora Bueno A mi me gusta Recordar Compartir Y es algo Muy bonito Tenerlo Yo los tengo Ahorita A ustedes Que hay mucho Mucho Bagaje Y muchas anécdotas Yo a Sergio Le pregunté Allá en México Pero Él no me respondió Estaba Felizmente Acompañado Y demás Ahí está Pero ¿Y cómo hacían Con las fans? Hace 30 años 25 años O sea Hoy Es distinto Lo que pasa Por redes y demás Pero en esa época Había ¿Cómo hacían? Porque sus temas Son cortavenas Y todo el mundo Quiere que te cantes Al oído Le toques ahí O sea Le toques ahí La música No, no, no Gracias a Dios No había internet Con eso lo dicen Ya, o sea La verdad es que Ahora Con Estas tecnologías Estás un paso en falso Estás un paso en falso Y te caes Estás un paso en falso Y te caes Igual De tener una forma De disfrutar el trabajo De conocer los lugares A los que íbamos Tan solo conocer La gran, gran parte de México Que es muy, muy bonito Todo México Prácticamente Muchos, muchos rincones Muy bonitos Y de ahí a otros países Pues la verdad es que Pues conoces Y Y repito Este Gloriosamente no había No había internet No había internet No había cámaras Fotográficas Para hablar de la casa Para hablar de la casa Era una bronca Para comunicarte Claro Tienes que ir a buscar Una caseta Y por segundos Por minutos No, era bien complicado O sea Ahora Ahora si Si alguien es celoso ¿Están casados? Todos Sí A esta edad Pues si me hacía Nada Ahora quieres comunicarte Hasta con los nietos Y Y de llamar Y de eso Y antes Si Si Ya hay una caseta Párate Párate Todos Nos vamos a hablar Claro Era No es tágico también De contar los segundos En serio Sí Porque estaba marcando Y empezaba A marcar Y bueno Este Sale luego te hablo Porque si no va a marcar Otro minuto Chin ya se pasó Bueno tenemos otro minuto Entonces así Y así Y además Si no conoces El cambio De la moneda También les Les mata ¿Cuántos serán? 17 Aparte de que Pues en teléfono de casa No había mucho No cualquiera lo tenía Tenías que ir Oye Te van a hablar A tal hora Porque Debes estar en la caseta A tal hora A tal hora Te van a llamar De Bolivia De Argentina Y dice Ay tenía que ir La señora Esperar La llamada Oye Ahora los pueden Controlar con ubicaciones Todos están con sus ubicaciones Prendidas ahorita La paz No sé ¿Dónde es la 28? ¿Dónde es la 28? Pero a ver Este Entonces si De jóvenes era diferente ¿No? O sea ¿Cómo lo vivían? Era Sí O sea Era completamente diferente Digo eso Del internet Y todo eso Este Digo Lo digo coloquialmente No No Precisamente porque Tuviésemos Este Una vida relajada Porque realmente Nos dedicamos a trabajar Y de hecho Este Es lo que de repente Comentamos Es una carrera muy bonita Es un trabajo muy bonito Pero muy demandante O sea Es muy fácil Pensar Este No Estás en otro país Se la deben de pasar muy bien Se la deben de pasar acá Ahorita en este momento Te puedo decir que No hemos dormido Cinco o seis horas corridas Desde que llegamos a Bolivia Ya vamos a Ya vamos a Tres semanas Ya van a ser tres semanas Que no de verdad Y de repente Si nos pega un poco el cansancio Y en ese entonces Igual Porque era el boom De De la música En muchos países Y de la música De los vivis Era el boom también Entonces había también Que hacer medios Ahora Hay internet Y también es una facilidad De dar a conocer Lo que estás haciendo O sea Y donde estás Antes era más presencial Antes tenías que ir A todas las estaciones de radio A todos los canales de televisión Entonces Este Era otra Otra forma de De vivir Y claro Con tiempos para poder conocer Para poder hacer buenos amigos Que hasta la fecha Seguimos Seguimos conservando O sea No es tanto La vida relajada Que generalmente Todo el mundo piensa No tan fácil que es No pensarlo Es un cliché Es un cliché Nada más La verdad es que los grupos exitosos Y te dicen Y te dicen toda la banda ¿Qué tal por allá las mujeres? Es lo Lo primero que te preguntan No te dicen De la música Los lugares Los lugares Hasta de la música No es lo primero que te preguntan Es eso Hay otras bandas No te preguntan ¿Y qué tal las bandas de por allá? ¿Qué tal la música? No, no, no Sí, sí, sí Pero es cierto O sea Las bandas de por allá Realmente lo logran Los grupos que lo logran Tienen Tienen que tener eso O sea Los que se van descarriendo Se notan Y es clarito Lo que sucede Es como que Lo que dice Juan Carlos De que ir a las radios Entonces Como que ahí sembramos Muchas cosas Para Siguiernos manteniendo Porque en aquel tiempo Hicimos mucha presencia En muchas radios En muchos canales En muchas ¿Cómo lo viven ahora? Ya le preguntaste ¿Cómo viven esta actualidad? Me comentaban De que graban A la vieja escuela Sí, sí Debe tener su Es que eso también hace que Tenga el sello El sello O sea Si bien el grupo Tiene un estilo Es importante Por ejemplo El touch del bajo El beat de la batería Cosas Aquí existe Esa es otra cosa Por ejemplo Que a mí siempre Me ha gustado la banda Él siempre ha dado libertad O sea Respetando el estilo Pero No tan limitado ¿Me entiendes? Entonces uno Como músico Pues tienes ese espacio Y dices Ay que buena onda Te hace sentir bien Entonces Cada quien Va sumando Su granito de arena Y soy algo Algo padre Sin perder la esencia Y el estilo del grupo Eso es muy importante Respetar eso ¿Cómo lo sienten ahora? O sea Porque ha cambiado mucho La industria Y el mundo de esto O sea Es diferente Hasta la forma En la que Los mismos festivales Se hacen Y todo O sea Tú conservas la esencia Y la gente los quiere O sea Lo que está bien hecho Funciona siempre En cualquier generación Pero ¿Y cómo lo ven? ¿Cómo notan? Porque es como si Se hubiese perdido Igual este tipo de grupos O sea Ustedes Es que mira La tecnología Vino a facilitar Muchas cosas Pero a la vez También vino Bueno Depende de cada quien Cómo use la tecnología ¿No? Por ejemplo Yo Como ellos decían ¿No? Eso de hacer las llamadas Estar contando los minutos Y si no está La gente con quien Tienes que hablar Otra vez Actualmente Por ejemplo Desde la recámara En nuestra habitación Estamos ahí Videoconferencias Con la familia Etcétera Etcétera O sea Vino a chicar el mundo Tanto Que cuando Por ejemplo Hablando En la música Es un decir ¿No? Cualquiera ya en su casa Puede Producir Hacer Lo malo es que A veces mucha gente Pues va rompiendo Muchas cosas ¿No? Es decir Yo me acuerdo Que cuando Cuando estudiaba música Me decían Bueno Tiene que tener Una melodía Tiene que tener Esta estructura Ciertas cosas Que ahora Por ejemplo Muchas veces Hay géneros Que no No saben De eso ¿No? Entonces No existe Eso Se pierde Esa esencia ¿Me entiendes? Entonces musicalmente Es triste También ¿No? Entonces Porque lo que importa Es agarrar Escribir Decir cualquier cosa Y vámonos Súbelo Y así tiene Claro Y listo Y mucha gente Jóvenes Se enganchan Con ese rollo Porque también es fácil ¿No? Así es Y puedes agarrar Y si le pegaste La lograste Sí Con la tecnología Ahora Se oye bonito Son cosas que Que están Este Se escuchan bien O sea que lo escuchas Tiene como dices Tres, cuatro frases Le pones un ritmo Lo pones tú Y lo pones bonito Lo maquillas Lo maquillas Claro, sí Lo maquillas Y se oye bien Pero Tradicionalmente Pues son También sabemos Que son cosas Que a veces Son de momento ¿No? Yo Voy a pecar De De chismoso Este Yo tuve la suerte De entrevistar A muchos cantantes ¿No? Y realmente Cuando cantan Se nota Es hermoso Y también Entrevisté A A cantante Por suerte uno Solo uno Y ves Llena lugares Y yo digo Dios mío O sea No entiendo ¿Cómo? ¿No? O sea ¿Qué hace? ¿No? O sea De verdad O sea Y me sorprendía Yo escuchaba ¿No? Y O sea Yo me sentía Yo dije No Freddy Pon cara que te gusta ¿No? Pon cara que te gusta Porque si no Entonces yo Vi el video Lo veo ¿No? Y se me ve a mí Así de ¿No? Era así de Es que Es que Y ahí te das cuenta ¿No? Obvio Yo lo escuchaba Aquí Cuando se hizo el programa Le pusieron lo que tenía que ponerle ¿No? La magia El autotunque El rever Que no sé qué cosa Y todo Y tú escuchabas ¿No? Y mi cara combinaba Entonces Y ahí ya funcionaba ¿No? Incluso a los otros Escuchamos Un efecto Que está muy manchado Oye Tiene mucho efecto Quíteselo Claro Y el oso no Ponle más Ponle más Metele más No tiene que notarse la nota Hay gente que sí Vive exactamente la tecnología Es muy maquillado ¿Ves? Aquí se trata de hacer Lo más natural posible Yo no sé cómo guitarrean ahora hermano No debe sonar a nada lo que tocas Pero bueno Tenemos música Acá Vamos a intentar un poquito Si se puede Pero vamos a hablar de anécdotas Me va a contar Cómo ha sido la composición De dónde es el Tema Qué se acuerdan Cualquier anécdota Lo que quieran Todos están con micrófonos Así que Lo que quieran Lo que quieran Me van a contar Pero al volver la pausa ¿Está bien? Pausa Y volvemos Atención la paz La evolución en construcción Ya llegó a la ciudad De la mano de Duralit Si tienes una ferretería O una comercializadora O eres parte de la construcción Únete a la familia Duralit Buscamos aliados Buscamos aliados Que quieran distribuir Soluciones integrales En construcción De la mayor calidad Techos Tanques Pinturas Placas De fibrocemento Y más Visita nuestra oficina Corporativa Duralit O nuestras redes sociales Para mayor información Si piensas en construir Piensas en Duralit Desconéctate de los síntomas Del resfrío Con una sola tableta Antigripal compuesto íntimo La vida no consiste simplemente En vivir sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio De Salud y Deportes Venta libre solo en farmacias Tienda Hogar Ofrecemos productos de línea De alta calidad Con garantía Y lo mejor de todo Puedes adquirir Los productos en efectivo A un buen precio O en cómodas cuotitas Visita nuestras tiendas Imperdibles ofertas Santa Cruz Avenida Japón Número 3360 Tercer anillo externo A mira cuadra Del mercado mutualista Tienda Hogar La felicidad Está aquí Casi el día de agosto Con una floraña Ni tata A no hay metellas En boguetas Che a metas Las sabes Y apoderan Calorrae Mae Que rey taru Aroñan debe Papito El clima Está perfecto Voy Yo llevo la sal Ey Yo pongo el vino Pero si me esperan un ratito Yo llevo el mocochinchin Para los que no toman Entonces yo llevo el hielito Si vamos a celebrar a Bolivia Este 6 de agosto Tenemos que hacerlo Unidos Antes cuando nos enfermábamos Podíamos quedarnos en casa Para descansar Hoy ni estando enfermos Podemos desconectarnos Del trabajo Ni de las obligaciones Por eso Si a tu alrededor Ves un montón de pañuelos Yo te aconsejo Que vacíes la papelera Y tomes una tableta De antiripal compuesto De Inti Para pasar tu resfrío Sin catarros Sin estornudo Y sin dolor de cabeza Antiripal compuesto Inti Es un producto De droguería Inti Con salud Todo es posible Continuamos con más en el Cude Show Los Bibis Señores Ahora si como dijimos Si podemos cantar al grito Cantamos al grito Si no Anécdota El que se acuerde Si alguien se ha caído Que habrá pasado Si se ha derrumbado No se Lo que quieran Con la canción Y también me cuentan De donde viene la composición También O como fue El momento en que graban Lo que haces Si el que se acuerde ¿Estamos bien? Vamos Vamos con la primera Ella es la mujer Tema del primer disco Si Este Fíjate que a partir de De En el primer tema En el primer disco Hablamos Hay un tema de Que hablas de una mujer Que es esta Si Y de ahí bueno Yo Me di a la Se me ocurrió La idea De que en cada disco Tiene que haber un tema Que hablara de la mujer Y por tenemos Ella es la mujer Por esa mujer Mujer bonita A ti mujer En todos los discos Si ves Tiene que haber un tema Siempre Que hablara de la mujer Y desde acá ¿Qué pasó? Este viene el primer disco Ella es la mujer Hasta ahí va Porque el otro Así No Le falta el rever No 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 Se hace un rogar ¿No? Sí Pero Esta es una de las anécdotas De este tema De este tema Que comienza así De ahí Como que fue La O sea El pilar La mamá de todas las mujeres La mamá de todas las mujeres De todas las letras Eso Aquel amor Es del mismo disco Es del mismo disco Es un tema muy romántico ¿No? Que no sé Yo la verdad Ni me acuerdo Cómo lo compuse Ni de Dónde salió Pero Aquí gusta mucho Mucho ¿No? Una mañana de invierno Llegaste tú No sé si No sé La frase Que les gusta más Yo la amo Y la llevo Dentro de mí O sea No Nunca entendí Nunca entendiste Porque peor No Sí Porque tiene varias cositas Tiene Claro Una mañana de invierno Llegaste tú Con una flor en la mano Que sea marchito Entonces ahí empieza Como que la historia Hablar de De La tragedia de amor ¿No? Oye Estos bolivianos Escuchan la letra ¿No? O sea Nosotros Escuchamos Ahora Este Ustedes se dan cuenta ¿No? De que la gente Los escucha ¿No? O sea Los ve Lo que nos contaban ¿No? Se están Escuchándolos Exacto Es una cosa Y bailar Aunque estén chupados Y los están Escuchando ¿No? Y llorando ¿Y ustedes cómo Lo ven? Porque están A veces hasta el cantar Digamos Va otro Ustedes están muy concentrados Pero también los están viendo Al piloto Y dicen ¿Cómo sienten eso? No, pues nos dan ganas De chupar también Y verlos Como están ¿Por qué sufren? Sí Porque hay mucho Está uno tocando Por ejemplo ese tema ¿No? Y la gente Hay gente que está Y la está cantando Con un sentimiento No sabe si lo está disfrutando Está disfrutando más acá Pero Está cantando la canción Sí, ¿no? Búscala Aquí hable la banda ¿Qué pasó? A ver Anécdota de Búscala Hay una anécdota De estos dos De ese tema Se rían del Hay que te platicar A ver, a ver Ah, sí Yo era Trabajaba con un grupo De eventos sociales Se le llama, ¿no? Sí, sí Que vas a bodas 15 años Y yo me acuerdo Que el director Había dicho Oye ¿Ya escucharon ese tema Que está sonando? Porque estaba Número uno En México ¿Ya escucharon ese tema Que está sonando en la radio? Ah, sí Tal banda Dice ¿Cómo tocarán en vivo? ¿Por qué? Escúchenla Y si hay una parte Donde la guitarra Hace una figura Y contestan los saxofones Pero está desafinado ¿No? Entonces a él le llamaba la atención Así ¿Cómo sonarán entonces en vivo? Porque supone que una grabación Cuidas esos detalles ¿No? Pues quién sabe Pero ahí está ¿No? Y mira Pasa el tiempo Y ahora yo estoy con ellos ¿No? Y me encuentro esos músicos No manches ¿A poco estás tocando Con los que tocan desafinaditos? Y yo Sí Sí Le digo ¿Pero qué crees mano? Andamos por todo el mundo Gracias a Dios Tranquilo ¿No? Y así era ¿Y qué había sido? ¿Por qué decían eso? Sí Sí ¿Tenemos desafinaditos? Sí Muchos grupos Tienen ese concepto Hacia nosotros Pues antes Lo que pasa es que Cuando iniciamos La capacidad musical No era tan Claro Todavía ¿No? Pero también era un poco de rabia ¿No? O sea Hay que pegar número uno Y tener Yo sí tengo Lo que pasa es que el chavo El que se aventó esa Como es guitarista Pensaba que todos los intros De las guitarras Con distorsión Tenían que hacer Y aquí yo lo que siempre busqué Fuera que algo Más Suavecita Que te quedara Si yo la sigo amando Hablas Hice lo mismo ¿No? Claro Y yo la sigo amando Están locos Por ahí viene la onda De los vivis Ah mira Y ahora Cómo lo tocan Igual Es que lo que gusta Figuran la misma Es la misma Oye que linda De buscarla Y no me está Cantando nada Ya me está odiando Aquí Falta Tando bien Ronco Canta corazón Ríe corazón No Así va la canción Canta corazón Ríe corazón Sí Pero Anécdota Algo de canta corazón Cuando me interesa Las canciones más movidas Que tenemos Ojo Más rapiditos ¿No? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es el cambiar De ritmo allá Allá arriba? O sea Porque hay que mantener El ritmo Del que yo toca Normalmente Cuando son temas Muy románticos Y demás Volver a hacer Digamos Que se Que te cuente Baterista Si no es difícil Tocar Lento Es muy complicado Si tocar lento Es Es lo más difícil Que hay Cuando uno estudia Un instrumento Y te piden Que lo hagas lento Te desesperas Debe ser No sé si Sí Porque en realidad Cuando tú tocas lento Se nota Si tocas Limpio Sucio Si das Como corresponde ¿No? La nota O los ejercicios Etcétera Porque cuando es más rápido Puedes Digamos Ahí Sebastián Claro Claro Pero cuando tocas lento A él le han llegado Bateristas Déjame tocar una canción Si mucha gente viene Oye Y va a hacer esa Enficio Empiezan así Y empiezan Salte Se desesperan Se desesperan De verdad que tocar lento Es Es complicado Tiene su chistecito Tiene su chistecito Nosotros lo sentimos De repente Nos subimos un poco así Del beat Y volteamos Un poquito abajo Claro Es claro Porque está el film Ahí Regresa El primer El primer éxito De los Biv Yo te puedo decir Que ese fue el primer éxito Del tema Inédito ¿No? Pues cuando nosotros Llevamos el primer disco La compañía sacó Coliviendo a tu favor Yo creo porque Lo escucho Bueno Fue porque Era un tema conocido De Camilo hace esto Era más fácil Que la gente Nos volteara a ver Porque era una canción Conocida Pero cuando El segundo corte De ese disco Fue regresa Superó todo Lo que había hecho La compañía ¿Así? Así ¿Y qué se siente? O sea, estaban grabando En eso No, pues andábamos Nosotros en los camiones Escuchábamos Las estaciones más importantes Del centro del país Nuestra música Y pues no entendía A uno Le quería decir A la gente Ese que está cantando Ahí soy yo Sí, claro No era Sí, muy bonito ¿No? Porque yo recuerdo Cuando empezaba a salir Había un programa De grupos Así de la compañía Salía a medianoche Y nos estaba esperando Hasta que saliera Pues es un tema Escuchar Un tema de nosotros Y sí Ya pasaba Ya pasaba la canción Y ya Y después ya teníamos Más temas Obvio Y ahora A veces nos daban Hasta una hora De pura música De vivis Pero lo primero Y es muy 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 emocionante Porque es Es una canción Que apenas Nosotros estamos Que grabamos Y ya está sonando Ya está sonando Ya están la radio Muchos grupos Que hicieron Graban y graban Y nunca salen Nunca salen Exactamente Porque tiene mucho Mucho afili Esa mujer Esa mujer Es una canción Compuesta al revés Como Yo primero hice el arreglo Tenía el Y le tuve que poner letra A ese Y eso fue Y te lo juro así Hice todo Bueno y ahora Aquí la letra Y me puse Y me puse Son las que me costaba Más trabajo Porque tenía La idea De la melodía Y no tenía La letra Y ve Salió ¿Cómo te llega Una melodía así? Porque ahorita De repente Ya te puedo decir Me dices Una palabra Y yo me imagino Una canción O intento hacer Una canción Pero en aquel tiempo Era más Las ganas De querer Soberar Y hacer algo Buscar algo Para Hacer música propia Y Las ganas De querer triunfar Te ayudan Un montón Fin de año Porque Trabaja Fin de año Voy a Este No sé cómo Bueno Aunque sea solo Por ustedes ¿Vale estar en México? Sí Sí Pero nunca salimos En diciembre Entonces en diciembre Me quiero decir Les comprometo No me estás cantando Me vas a recibir En tu estudio En el estudio Donde graban Y hacemos un unplug Chiquitito Para la gente de Bolivia ¿Sí? Nos va a agregar Mucho trabajo Pero lo vamos a armar ¿Ya? Sí No importa El lunes A las 10 de la mañana No sean así ¿Cómo? A las 10 de las 10 No A las 10 de la tarde A las 10 de la tarde ¿Ya se puede? ¿Sí? Bueno Seguro Si no lo hacemos En el bus Si andamos viajando Y trabajando Ahí lo hacemos Ya Ya Listo Ojo Al pobre Alan va a vomitar En el bus No importa Ya Seguro Y es de palabra Venido Y mira Ahí está Agarrado Ahora sí Sigamos Porque la gente Nos va a matar Por no escucharlos cantar Con el viento A tu favor El primer cover De los bivis Lo que te decía hace rato Cover Sí, sí, sí Porque La compañía La mayoría de los grupos Que tenían la compañía Hacían covers Nosotros no estábamos en la compañía Pero ya le habíamos echado el ojo a esa compañía Había que entrar ahí Claro, era eso ¿Y con este? Fue el primer tema que escuchó la compañía Con eso nos dieron el sí Ese fue el sí Ah, entonces Tiene mucho valor, ¿no? Sí, muchísimo ¿Y cómo eligen el primer cover? Pues a mí me gustó A mí siempre me gustó La música de Camilo Sexto De José José De Juan Gabriel De José María Napoleón Que es el que más admiro Como cantante de baladas Por eso no he destruido Ninguna canción de él Claro Y no, no había que hacerlo Mejor ¿Y siempre han sido de esta onda de música O tienen otro estilo? No, es de rocker ¿Rockero? Sí Pues sí, ¿no? Tienes gustos ahí Claro Pero la música romántica Por ejemplo Que en el grupo tocamos Eso es algo muy bonito O sea, si te llegas Yo en lo personal De hecho, ha dedicado Ha dedicado muchas canciones ¿Eh? Seguro, sí No, y me han dedicado otras Otras más Sí, de los bivis Los mismos Sí Seguro que te dediquen tus temas, ¿no? Sí, pero temas bonitos Claro Sí, no, no Así, porque todas las músicas Músicas son románticas Y todas son Hay varias de desamor también, ¿no? Muchísimas Muchísimas, ¿no? Sí, entonces Sí, sí me han dedicado muchas ¿Qué música? ¿Qué son? ¿Igual del estilo? Sí, de este estilo ¿De este estilo? Porque es algo que se siente Algo que transmites Claro La música de ahora Digo, no, no está mal No, no está mal Ya no puedes dedicar una canción así Alterada Sí, yo también he buscado No da, ¿no? Oh, oh, oh Ni siquiera entiendo Yo les juro Yo les juro que pensaba Que muchos de ellos Cantaban en inglés No les entendía Les prometo No les entendía Hasta que luego Escuché una palabra Y me encantan en español ¿No? Y ya no era eso Música igual ¿Ese estilo? Sí, sí, sí Más o menos ese Es el perfil, digamos Llorar, llorar, llorar Ese que nos abrió las puertas Al mundo A ese tema Ah, sí Ahí nos empezaron a conocer En todo El primer disco Funcionó En la En el centro del país Pero llorar, llorar Ya nos llevó a A ir a A otros estados Otras provincias Ya lejos De casa 10 horas de camino 14 horas de camino Otros estados Otras provincias Y bueno Pues ya fue Con ese tema Empezamos a venir A Sudamérica A Estados Unidos O sea Se nos abrió Fue él Es de Tenemos que tocar Sí, sí, sí En todos los shows Puede faltar La que quieras Menos eso Si te doy un poco De matecito Algo le damos Chalina Ya nos quedas Un rato Llorar 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 Ahí está Lo mismo No, pero vete No, no tí A todos Canto un cachito Solo engaños Me diste tú ¿Es un cachito O no es un cachito? Entonces Sí o no Sí, pero Canto un pedacito Llorar 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 Es un pedacito Hay que saber pedir Hay que saber pedir Pero ya cuando ya uno se dice Ya no Vamos a cantar Ya no puede pedir Porque ya le estoy Ya pasó su oportunidad Sí, ya pedí su oportunidad O sea En la manera de pedir las cosas Ahí fue, ¿no? Ya yo lo que te digo Ya lo quieres agarrar No, es que me dijo Ya no eres tú Ya cambia la cosa Se llama cortesía No, ya le está cambiando Cambiando Ya está cambiando Hasta la palabra De pedir la cosa Ya, ya, ya Cántamelo No, no, no Ya le está cambiando El asunto Qué bien de castigo Me encantó Por suerte no salió todavía En tus manos Hay que te platiquen En tus manos Que veníamos de una hernón De bronca Y ¿Qué pasó? A ver Apareció esta canción A ver No, no sé En mi caso Es el primer disco El primer single Que se lanzó en México Que yo grabé con ellos Y me acuerdo Que venimos a la gira A Sudamérica Regresando Ahí nos enteramos Que estaba Número uno en México Bueno, contame la bronca Estaba Porque si es que entró Entonces era cuando hubo El micratombe de Bacle Total ¿Qué fue? A ver ¿Cómo salió el tema? No, yo El tema ya estaba Yo Este Ya Yo Pues yo lo iba a grabar Con la banda ¿No? Pero ya había muchos problemas Este Entre los Entre el grupo Ya no nos Uno no nos hablábamos Ya no nos llevábamos bien Ya había muchos problemas Ya este No supimos Este Como que manejarnos Nosotros mismos ¿No? Y Era inminente Que nos íbamos a Y ahí era ¿Cómo lo vivieron? Pues Si a mi me tocó Esa transición Y fue un poco De incertidumbre Fueron tiempos De incertidumbre Así En En todos los aspectos Porque Aunque el El grupo tenía Éxito Este Inclusive en las giras Y todo No sabíamos ¿Qué iba a suceder? Porque los elementos Que estaban también Ya eran de años Entonces Ahí había una identidad Y Estábamos así Con esa incertidumbre Pero Grabamos Este En tus manos Y Solito Solito Después de De esa incertidumbre Inclusive de Pasar un bache Inclusive de trabajo También Estábamos un poco así Con esa Con esa cuestión De De que bajó un poco También todo Y Bueno grabamos Nunca perdimos la fe Eso sí Siempre lo que hemos hecho Lo que hemos grabado Lo que hemos Este Tocado Siempre lo hacemos Con mucha fe O sea Porque es nuestro trabajo Y siento yo que A nivel general En el grupo Lo amamos Lo hacemos muy De una manera muy Muy bonita Entonces lo grabamos Y así como dice Sandro Poco a poco Poco a poco Y de repente Venimos a A Sudamérica Argentina Y este Y nos dimos cuenta Que fue Era un Era un hit Ya Y eso Este Nos fue Nos fue gratificante Porque como que Nos devolvió Un poco esa Esa fe Como que dijimos Ay que bueno Y otra vez Un poco de tranquilidad De saber que estamos Y en México Igual En México igual Llegó un momento En que poco a poco Poco a poco En tus manos En tus manos Y también se colocó Muy bien Había cuatro sesiones Importantes En el centro De la República Y en las cuatro Llegó a primer lugar Ah entonces Era la señal Que necesitaba Era así Si era una Sí o sea Dices Y esas Allá las Las sesiones Bueno aquí En México Compiten entre ellos Sí claro Se trataban de no tocar Lo mismo Pues no podían Tenían que tocar En el fuego Bueno ahora ya En aquel tiempo Ya está sonando Pero con el tiempo Nos dimos cuenta De que Si fue un súper Súper éxito Ese tema Porque Y hasta el nombre ¿No? Y Sí O sea fue Pues como decía Juan Carlos Veníamos así Medios Bajoneados Así Nos veníamos a la gira El disco Empezó hasta Y cuando llegábamos Comenzando Por todos lados Sonaba Todos lados O sea Llegó a ser Número uno Las sesiones Más importantes De México Y Por consecuencia Pues el trabajo Volvió a crecer Claro Y es eso Ahora Si bien el tema No trata Pero Que nombre ¿No? O sea En tus manos Tal cual Es como que a veces Si eres creyente Y todo Hasta el nombre Deja ¿No? Mujer bonita Otra mujer más De la De la De la De la Oda Sí De Sí 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 De esta Puedes cantar Cuatro estrofas Ya me cambió La onda ¿Verdad? Sí Sí Ya 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 perdió La identidad No No Si Ya no eres Tú No 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 Ya no Pedí un pedacito Pedí cuatro estrofas ¿No? Ya no perdí la identidad Ya no es Freddy Oye Y si seguimos aquí más tiempo Ya toquen Sí 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 Está ahí Esteban Ya Exponen los Muy lindo tema ¿No? Es Es de la parte Se metió muy bien acá Sí Se metió muy bien Se metió muy 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 bien Corazón barato El cuatro estrofas El cuatro estrofas Decían en Santa Cruz Que si la gente Dice que escuchaba Guanaco En lugar de De barato De barato Oye ¿Qué dices de tema? Guanaco Guanaco Sí Sí Son Estos temas Clásicos Clásicos totales Yo lo voy a guardar así Y ya En su cancha Entonces vamos a hacer Nuevo cuatro estrofas Completas Las vamos a hacer Contra la banda ¿Sí? Hasta con güiro Que no tenemos güiro en vivo La vamos a llevar El güiro ese día Que participes Está escuchando Ya Ya Está escuchando Ahí está Lo voy a guardar así ¿Me puedo empezar Un bolígrafo Por favor? Y lo van a firmar O sea Lo vamos a guardar así Venga Ahí está Hay que se separan Hasta diciembre No se hablan Igual No esperemos que ya no No Ya Tanto tiempo Ya 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 se conocen Comparten cuartos Son de cuartos independientes Cuando viajan Hay parejitas Hay parejas Hay parejitas Juegan campeonatos Siempre así O sea No No Nos hicieron jugar Aquí en el alto No En La Paz Un Unos amigos Que nada Nos vemos Que no es Cara de que no Sabemos jugar Ajá No Si Y cuando vamos a jugar Bueno Ya nos animamos Y yo le decía Al que me dice Digo no Yo lo llevo cargándolo No Digo Vamos a ganar ¿Cómo crees? Yo decía Ese es mi goleador Yo le decía De Sandra Y se reía Ya estamos De acuerdo Pero aquí En la zona Venimos a jugar Porque según Es más No es tan alto Según Es la misma Sí, sí Según 400 metros Son 400 metros El tanque No llegaba Ni a la mitad De nosotros Nos hacían correr Como Así nos vimos Nosotros Ganamos 4-2 Riendonos ¿Han ganado? Ya Ya está Firma Vamos a hacer Todos estos temas Más de No lo vamos a hacer Porque no pinta No No pinta Ahí te va a pintar ¿Quién me ha dado? A ver Ahí está A ver ¿Qué? No Ya está Ahí la Sergio Eso Ahí está Ahí está Vamos ¿Dónde está el notario? ¿Dónde está el notario? Ah Viene Que no entren Los instrumentos La verdad Donde lo vean ¿Para quién es el doctor? No Compromiso Se llama Es para el Cude Show La verdad Para mí es un orgullo De tenerlos Muchísimas gracias Se nota El amor La pasión Lo que hacen Y ahí se nota el éxito A veces Cuando Lo encuentras Bandas Y grupos Los encuentras Muy nuevitos Y demás Tienen mucho espíritu Pero Cuando ya encuentras Un grupo de 30 años Con esto Y Notas esta esencia Este cariño Esta fraternidad Y sobre todo Esa humildad Y esa pasión Por lo que hacen Te das cuenta De por qué son 30 años Y por qué van a ser Otros 30 más La verdad El aplauso Es de mí Para ustedes Venga Gracias Mi país los ama También nosotros los amamos Nos aman Y han visto Su música es Es nuestra Así que Tienen que venir más veces Y estar con nosotros Siempre Es un gusto Un placer Siempre estar acá En Bolivia Amamos Bolivia Todos Muchas gracias Muchas gracias Les agradezco Gracias Les voy a robar Un bloquecito más Pausa y volvemos Porque tengo que presentar Sí señores A Pelu Porque He escuchado su tema Hace un par de Hace un año más o menos Me lo mandó Sergio Y yo Yo escuché Y dije Ajá Esto está en otro nivel Y vamos a hablarlo Un cachito Pausa y volvemos Eso Recuperamos la confianza Internacional Gracias a la aplicación De nuestro modelo económico La reactivación económica A buen ritmo Gracias al gobierno De nuestro presidente Luis Arce Estamos saliendo adelante Viceministerio de Comunicación Don't believe me just one Don't believe me just one Hey, hey, hey Stop ¿Para qué disimulas si te puedes aliviar? Toma antigripal compuesto Indy Rápido y efectivo alivio Contra los síntomas del resfrío En una sola tableta La vida no consiste simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes Venta Libre Solo en farmacias Casi el día de agosto Con una suya A no hay mentales y en boguetas Che a metas o a sabe A povera Talorra de maje Que rey talo a aruñan debe Papi, estoy El clima está perfecto Voy Yo llevo la sal Yo pongo el vino Pero si me esperan un ratito Yo llevo el mocochinchi Para los que no toman Entonces yo llevo el hielito Si vamos a celebrar a Bolivia Este 6 de agosto Tenemos que hacerlo unidos Tienda Hogar Ofrecemos productos de línea De alta calidad con garantía Y lo mejor de todo Puedes adquirir los productos en efectivo A un buen precio O en cómodas cuotitas Visita nuestras tiendas Imperdibles ofertas La Paz Achumani Avenida García Lanza Esquina calle 14 Chasquipampa Avenida Defensores del Chaco Entre calles 50 y 51 Frente al Mercado Villa Fátima Avenida Ramiro Castillo Y calle Palos Blancos Número 877 A media cuadra de la terminal de Minasa Tienda Hogar La felicidad está aquí Hijo ¿Cómo se ponía la roba? ¿Cómo se ponía la roba? 64 Gracias Es curioso Pero los bolivianos Mucho antes que el correo electrónico Ya nos manejábamos con la roba Con la roba de azúcar La roba de harina Esta medida de peso Que al inicio cuesta más Pero se traduce en ahorro Parecido a lo que pasa con la flexiteja de Duralith Una inversión alguito mayor al inicio Pero que al final dura 4 veces más que la calamina 100% libre de asbesto Flexiteja de Duralith Construcción en evolución Muy bien Tengo al siguiente participante Señores ¿Cuál es su nombre? Ibrahim Deriste Muy bien hermano Identifiques por lo menos dos banderas Y me ganas Pero si no Tú tienes pastelazo Perfecto Primera bandera ¿De dónde? De Oruro Correcto Muy bien Oruro Oruro Manta Oye casi tus amigos Casi uno de tus amigos te hace fallar Sí Casi Casi Segunda bandera Facilito ¿De dónde? De Santa Cruz De Santa Cruz Santa Cruz No señores Pando Y última Y última Pando si existe Por las dudas Y última Última bandera De dónde es De Chukisaca Nooo Está aquí Miren lo que hay aquí El cerro rico de Potosí Era Potosí señores Hermano Tienes Perdón Perdón Y le haga a tu propio Fanny Profe Perdón Voy a estudiar Voy a estudiar Desde mañana estudia Porque él tiene Pastelazo Tengo el pastel Pero te voy a dar La opción ¿Quieres que yo te dé el pastelazo? O uno de tus amigos Te lo dé Cualquiera ¿Quién quiere? ¿Quién quiere vengarse? Trigo Ok Es Fabián Perfecto Venga Fabián Tienes el pastelazo Hermano Acuérdate De todos los exámenes Que no te copió Todo el dinero Que no te prestó ¿Hay uno más? No ¿Quieres más? No va a alcanzar tanto Acuérdate De todos esos malos momentos Tu momento de la venganza Tienes un pastel En tus manos En Dígale que no llore después Ok No vale llorar No vale llorar 3 2 1 Paselazo No se deja Señores Eso fue venganza En el Cudejo A pedido de los concursantes Vamos a cambiar la regla Vamos a ver Quien adivina más banderas El primero en adivinar Las banderas Listo Tengo a mis dos participantes Su nombre Fabián Flores Fabián Tu nombre Nicole Retamoso Nicole Retamoso Nicole Nicole Le ganas A Fabián Le das pastelazo Fabián Tu le ganas Tu le das pastelazo A Nicole Perfecto Yo me salvo En esta vez Del pastelazo Primera bandera Señores Uno Santa Cruz Fabián fue el primero Correcto Santa Cruz Segunda bandera Correcto Nicole Muy bien Uno Uno Esto se define Señores La última bandera ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde es? Cinco Cuatro Tres Dos Nada No Ninguno Última oportunidad Si no Adivinan Ambos tienen pastelazo ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Está en Bolivia? Sí, está en Bolivia Su profe Está muy decepcionado De ustedes dos Cinco Cuatro ¿Beni? ¡Beni! ¡Lo digo primero Nicole! ¡Lo digo primero Nicole! Y señores Nicole le da pastelazo A Fabián Muy bien Nicole A ver Tu curso te dice Que digas algo A todos Los que se están viendo En las pantallas Del Cude Show Pues curso Esto es venganza Por lo que nos ha hecho Toda su gestión Hermano ¿Eres presidente del curso? Sí, pero es de 100 Como toda la gestión Señores Por lo que falta hacer Por lo que falta Usualmente esto pasa en Bolivia Cuando no tenemos un buen presidente Ni en el curso Ni en otros lados Tres 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 Uno ¡Vamos! ¡Vamos! Señores Vamos a seguir jugando Con más En el Cude Show Mi querido amigo Mi querida amiga Tal vez tú Quieras renovar Los electrodomésticos Para el hogar Pero no tienes Dinero en efectivo Suficiente No te preocupes Porque en Tienda Hogar Tienes un aliado Porque puedes llevarte Todo lo que necesites Refrigeradores Cocinas Microondas Freidoras de aire Y mucho más Ya sea al contado O en cómodas cuotitas Con crédito directo Sin intermediación financiera Productos originales Con todas sus garantías Recuerda que Tienda Hogar Se encuentra en la ciudad De Santa Cruz Y también en la ciudad De La Paz Por ejemplo En tres direcciones En la calle 50 De Chasquipampa En Villa Fátima Cerca a la terminal Y también se encuentra En Achumani Sobre la avenida principal En la calle 14 Tienda Hogar La felicidad Está aquí Continuamos con más En el Q&A Show Señores Y tengo que dar la bienvenida A Pelu con Nosotros Porque escuché su música Hace un año Más o menos Me la enviaste Un poquito por ahí fue En la pandemia En la pandemia Claro En la pandemia fue Y ya había escuchado Mi hermano Pelu con Nosotros Por favor Pero se llama Eder 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 Y la pregunta es ¿Por qué Pelu? Pelu es porque De chiquito Mi papá decía Que tenía una peluca De payaso Porque tenía muchos rizos Entonces de ahí Se quedó Pelu Y todos le decimos Pelu Y los rizos ¿De dónde? De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá De la parte Pero si si no Es bien rizado Es bien rizado Y es fácil Perdón que la pregunte Yo que soy más lazo ¿Cómo te peinas? ¿Cómo haces? No se peinas No, no, no ¿Cómo haces así? No, no me peino nada más Me echo agua Y tengo una crema Que es para peinar Y ya nada más me la echo Y solito se me acomoda Y ya Así como a ti No, no, no No, no No, no No, no No, no Nosotros los que nos hemos Bendecidos Así que hacemos Hay que lucharle contra Hay que lucharla Mi hermano Bienvenido a Bolivia ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo está esto? ¿Cómo fue el viaje? ¿Lo que estás sintiendo Todo este mundo? Y también Estás tocando ¿No? Está tocando con Un tema Lo estoy subiendo a cantar De repente conmigo Qué lindo ¿Cómo está? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues estaba muy emocionado Por venir la verdad Cuando llegué aquí Luego Luego sentí Esa buena vibra De la gente Porque la gente Es muy amable Y bueno Estamos contentos De estar aquí Y ahí está Y el escenario ¿Cómo te estás sintiendo? Porque tú ya tienes O sea, tus temas ¿Está cantando su tema? ¿O está? Un tema Sí, tú Adiós con nosotros Adiós con nosotros ¿Y qué tal? ¿Cómo sientes la gente? ¿Cómo está la presentación? ¿Cómo lo vives ahora? Pues es muy bonito La oportunidad Al grabar con mi papá Con los vivis Fue muy bonito Muy bonita esa experiencia Y la aceptación del público También fue muy bonita Está por ahí ¿No? Sí, eso ¿Cuándo te das cuenta Que Pelu tenía? No, de chiquito siempre Tuvo mucha onda Para la batería Para las cosas musicales O sea, Le aprendí un instrumento Y lo aprendí rapidísimo O sea, había Estaba ahí Sí, sí Siempre se le dio Esa onda de la música ¿Tú eres de tocar? ¿Qué instrumento te gusta más? La batería ¿La batería? Sí, la batería Es lo que más me gusta Pero también sé tocar La guitarra Y ahorita estamos en clase Estoy en clase de piano De piano Ah, entonces Sí, sí le da Sí, tiene que Y la cantaba Sí, se le dio desde chiquito Siempre Siempre le andaba O el papá lo impulsó así No, yo siempre quise Sí Todos dicen Ah, yo quiero que mi hijo Estudie otra cosa Que no, nada Yo todo lo contaba No, yo quería con uno de mis hijos Siguiera lo que yo hago Porque pues vivía En la casa siempre vio Que yo iba Viajaba, cantaba, grababa Entonces pues alguien tenía Que heredar el show ¿Y te sentías así? O sea, tú Realmente te gustó verlo eso Porque es A veces uno Cuando lo viene muy de cerca Como dicen No, no Yo no quiero ir por ese lado No, sí Siempre me gustó la música Desde chiquito Supe que Mi amor a la música Era impresionante ¿Cuál fue tu primer tema Que cantaste tu papá? Uy, pues ahí en la casa Siempre los canto todos Todos ¿Perditos? ¿Pero cuál es el que te gusta cantar? Ya que tu papá No me encantó Una estrofa Pero una tu ¿Cuál es el que dices? O sea, que Siempre venía a tu cabeza Hay uno que se llama Busca el amor Ese es el que más me gusta De mi papá O sea, todos me gustan por igual Pero el de Busca el amor Está muy bueno A ver, a ver ¿Cuál es un pedacito? Va Tú me dices Que él te engañó Y se burló De todas tus caricias ¿Cómo compones para Para un hijo? O sea, yo creo que esto es Hasta muy Ronda mucho lo que es el amor O sea, las cosas Es diferente Es darle un hijo A otro hijo Es Es bonito Y es un reto A mí yo decía Pero dije Bueno, vamos a Yo decía Me puse en la pandemia Tenía mucho tiempo Para hacer muchas cosas Empecé a tomar Frases no tan complicadas De lo que Yo en algún tiempo También fui adolescente Y empecé a descubrir Como que para más así Para la edad de él Tenía que el tiempo Cuando el otro Tenía 14 años Y como si Tenía un tema Que se llama Chica peligrosa Es un tema muy bonito Habla de Eres una niña muy hermosa Eres una chica peligrosa Muy gruesa edad Claro De ahí me empecé a encargar A hacer temas así Como para Para esa edad Y tú ¿Cómo te sientes? O sea ¿Cómo ya te sientes Con temas propios? O sea Que están obviamente Dirigidos para tu voz Para lo que tú estás haciendo Y de a poco Empezar una carrera Jovencito Pero obviamente ya Bueno Con mucha espalda también Sí, la verdad Sí es mucho trabajo Y pero Es lo que Es lo que te digo Que la verdad Me gusta muchísimo Y el amor a la música Pues ahí está Y hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Y hay que seguir Y hay que meterle ganas Sí, hay que Hay que meterle ganas Y es lo más importante De los temas Este ¿Cuántos tenemos en el disco? Acá En Activa tu mensaje Hay trece temas Hay trece Sí ¿Tres? Trece ¿Inéditos? Nueve inéditos Y tres cobras Dos cobras Cuatro cobras Ah bueno Esto va en serio mal No O sea Sí, pero Yo he platicado con mi esposa Que este tema O el disco Para nosotros en la familia Se hizo como que Como que Ya agarró mucho tiempo No La pala en día Nos paró más de dos años No pudimos hacer Entonces nosotros Para nosotros ya es un disco Como viejo Se puede decir Ya Y queremos apenas Como que retomar Los de disco Pero decidimos Que vamos a empezar A hacer temas nuevos Otra va El diecinueve de agosto Va Va a hacer un nuevo sencillo Un feed con Nene Malo Que es un tema mío también Ah un abrazo Que yo le pedí Al bache A su papá Por la amistad de años Que hiciera Que yo le dije Como él Son las cosas Sí Échame la mano con mi hijo Que usted le quisiera Un tema con tu hijo Yo sé que tu hijo ya Está en las grandes ligas Ya son Artista conocido Mi hijo no Digo pero pues Escuché el tema Si te gusta Lo hacemos Y bueno Se dio la La bonita oportunidad De que grabaran juntos Y ya el diecinueve de agosto Van a A Bueno Así El tema se llama Es mejor que se vaya Y si es mejor que se vaya Hablas de una chica Que pues Ella te engañó Si ella se mintió Es mejor que se vaya Ah bueno Y ¿Cómo tú te sientes Ya empezando a eso? Porque Es cuestión de tiempo De que empieces Hasta el hit Y todo Y vas a comenzar Ya una carrera Desprendiéndote Digamos de esto Y Y vas a empezar a girar solo Y demás Es un mundo distinto Lo lindo es que tienes Un ejemplo distinto Muchos tíos Este Mucha familia ¿No? Muchas cosas Que Que vives ¿Cómo tú te sientes? Porque Ya Ya Cada vez Es más cerca Ya lo estás viviendo ¿No? Si pues la verdad Me siento muy feliz Porque mis papás Siempre me han apoyado En todo lo que me gusta hacer Y bueno El apoyo de los padres Siempre es indispensable Porque Luego Si no te apoyan O así Pues uno se desanima ¿No? Pero yo al contrario Siempre me he sentido Muy agradecido Con mis papás Y pues bueno Ya se están dando Las oportunidades Y la verdad Que estoy muy contento Porque desde chiquito Nunca imaginé Que podría llegar A ser algo así Tan Tan cool Tan padre Por así decirlo Te gusta Buenísimo Ahora La pregunta que quiero hacer Para ambos ¿No? Este ¿Qué sensación tuvieron La primera vez Que cantan juntos? O sea ¿Cómo fue para ti? En un escenario Obviamente Yo cuando me subo A los escenarios Me pongo muy nervioso La verdad Porque cantar con mi papá Pues es algo muy bonito Pero Si me entran los nervios No claro Porque es mi papá Pero El cantar con él Ha sido Ha sido De las mejores experiencias Que he tenido en la vida Qué lindo Yo Cuidando que no La riegue Te has debido Desarmar No Si La primera vez Que vivimos juntos Fue en la pandemia Nos juntamos Lo volteé a ver Y mejor me tuve Que volver para otro lado Para que no me hagan así Si 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 Te quiebro la voz Estamos cantando en vivo Incluso esta imagen Está Bueno No la imagen Es el tema Está grabado en vivo Este Fue la primera vez Que nos juntamos Hicimos algo ya Más en forma Y si yo no lo volteé a ver Por lo mismo No No Si Te entiendo No O sea Porque lo ves Y ves ese bebé Y ves eso Y Y ya No No Mejor cantaste el lado Para Para seguir Porque si no Que la pela Es tú Si Así Pero Es complicado Es complicado Porque Uno conoce Todo lo bueno Y lo malo Que hay en esta carrera Y Uno trata de que eso No le pase No le pase Entonces A veces por querer Tanto cuidarlo No lo sueltas Al cien por ciento A mí me han hablado Para que haga presentaciones Pero digo No Todavía no Aguanta 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 Y dice No Yo ya quiero trabajar Pero Tenemos que armar Algo bien Si Y hay que hacer A veces es eso A veces Él estaba estudiando Y ya acabó La preparatoria Que le llaman En México Entonces Ya quedamos Ya hicimos La mamá Él y yo Un año No vas a estudiar Más que Está estudiando Producción musical Y vamos a Encararle bien A la carrera A ver Que Dios dice Y haz caso Sí Hay que estar bien preparado Porque a veces Sí O sea Por debutar muy rápido A veces Te pasan cosas Sí Exacto Pero ahora Con un buen DT En el momento Que debutas en primera Debutas No A ti es complicado Pero sí Hay que hacer las cosas Porque nos tocó La transición Del cambio de voz También tuvimos que Esperarnos Casi un año Claro La tona Cambia todo ¿No? ¿Cómo hiciste? No pues Cuando empezaba En los cambios de voz Luego sí me daba El bajón De que me sentía triste O así Porque quería cantar Y no No más No podía Porque la voz Se me salían los gallos O no afinaba Y todo fue un caos Pero ahorita Ya también seguimos Estoy siguiendo Con las clases De canto Y pues Para poder Aprender más ¿Bajaste el registro O no? Un poquito Sí, sí lo bajé Una Sí, es que no A veces Es lo normal Sí, sí, sí Pero pucha Pero Él tenía chance De estudiar Yo no estudié Hasta la fecha Canto Como Dios Me iba a entender Pero ahí está Y hay que aprovechar El don Y todas las técnicas Pelu con nosotros Me encanta Éxito mi hermano Yo sé que te voy a tener aquí Que ya cuando gires solito Vas a ver Qué me vas a contar Todo lo que no me puedes contar ahora Gracias Mi hermano Gracias Muchas gracias Nos vemos en México Dios quiera Dios quiera Hasta pronto En diciembre Muchas gracias Para allá Basteis tu casa Ya sabes Muchas gracias mi hermano Los vivís con nosotros Seguro Ramírez Pelu con nosotros Muchas gracias Pausa y volvemos Desconectate de los síntomas del resfrío Con una sola tableta Antigripal compuesto íntimo La vida no consiste simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes Venta libre solo en farmacias Tienda Hogar Ofrecemos productos de línea De alta calidad con garantía Y lo mejor de todo Puedes adquirir los productos en efectivo A un buen precio O en cómodas cuotitas Visita nuestras tiendas Imperdibles ofertas Santa Cruz Avenida Japón Número 3360 Tercera Anillo Externo A mida cuadra Del mercado mutualista Tienda Hogar La felicidad Está aquí Las mejores películas Los mejores estrenos En la pantalla más grande Del país Lo encuentras En el Monje Campero Contamos con todas Las medidas de bioseguridad Y con un sistema de sonido 7.1 Dolby Digital Todo eso y más En el Monje Campero Muchas gracias por acompañarnos En el Cude Show Recuerda ver la versión extendida Todos los martes Síguenos en nuestras redes sociales Y activa las notificaciones Ahora vamos al backstage Con Alan García Y señores Estamos en el backstage Del Cude Show Con los babies Sergio Bienvenido al backstage Qué bien de entrevista hermano Oye En México hemos disfrutado La primera parte Esa segunda parte En los estudios del Cude Show Aquí andamos De México Directos hasta la Paz Bolivia Bienvenidos también a los chicos Saludos Chicos Bienvenidos a las noches Muchas gracias Gracias por esta invitación Estamos muy contentos De estar aquí Gracias Oye Qué lindo es tener a los babies En los estudios del Cude Show Cuéntame un poquito Cuáles son los proyectos Para este 2022 Qué tenemos de sorpresas A los babies Cuéntame maestro Bueno pues Como ya te estamos comentando Antes de empezar Este 12 Es el 12 de agosto Estrenamos un tema nuevo Con un video también Y el plus bonito Para nosotros Es que pudimos grabar El video En la ciudad de Cochabamba Ya En ese lugar tan emblemático Que es el Cristo de la Concordia Oh qué lindo Entonces se hizo una Una producción bonita Para este Bueno ya vean el video La verdad es que está bien bonito Y próximamente a todos ustedes Se los recomendamos Un tema bien bonito Que a muchos Les van a dar muchas ganas De hacer de lo que habla el tema Está muy bonito Entonces los vamos a disfrutar Muy pronto Ya a la vuelta de la esquina En Cochabamba Señores Queremos ver el nuevo video De los babies Pero hoy tengo un juego Para todos ustedes Tengo las 5 canciones Más escuchadas Que tienen El top 5 En Spotify Tengo aquí Una palabra de la canción Y lo que tienen que hacer Solo es cambiar Por la otra palabra Que también es en los papelitos Ok ¿Les parece? A ver A ver Dale en serio Saca uno Este me lo A ver ¿Cuál es? A ver Dice Abandonala Y la canción Que tiene que cambiar La palabra es Búscala A ver ¿Qué canción es? Tiene que ser Y ya no la sigo amando Abandonala Abandonala Ya la erró Ya la erró Vamos a la segunda oportunidad A ver otra vez Otra vez Y ya no la sigo amando Abandonala Así es Suena bien Suena bien Suena bien Para los que ya no quieren buscar Si quieren abandonar a su pareja Funciona Perfecto Vamos con la siguiente A ver 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 Ojos Ojos Tiene que cambiar la palabra manos En tus ojos Yo pongo mi vida en tus ojos Ahí está Tan rápido Hasta rapidito Oye Qué rápido Cambia las letras Vamos con la siguiente A ver Tercera canción Reír y llorar Reír y llorar Vamos con la siguiente A ver A ver Caro Caro Barato Muy caro Yo me doy mi corazón Muy caro Tiene que ser así Oye Hay que Los chicos Tienen que empezar A vender su corazón Un poquito más caro Sí Tiene que ser Le inviertan Sí A las chicas Les toca conquistarnos A nosotros Nosotros siempre Nos hemos conquistado A las chicas Claro ¿Sí o no? Quieren igualdad ¿No? Y vamos con la última La última La última canción Más buscada En Spotify Y es Gato por mujer A ver Hay una mujer Hay una canción Que divide en mujer Pero no podemos comparar A una mujer con un gato Esta la vamos a saltar Para que no se enojen Con nosotros Sí Él es el culpable Yo soy el culpable Yo soy el culpable Ok Yo soy el culpable Chicos Mil gracias Realmente por acompañarnos De programa Una linda entrevista Sé que el tiempo Pues muy cortito Con lo que están viendo Bolivia Sé que la siguiente vez Que vengan a Bolivia Vamos a tenerlos En los escenarios Que va a haber un escenario Los voy a comprometer a los chicos Para que vengan a hacer un acústico ¿Les parece? Claro Sí estaría bueno Hermano Algo bonito Algo bonito Sergio Chicos Mil gracias Para acompañarnos nuevamente En el Cude Show Al contrario Muchas gracias Gracias Un abrazo Señores Esto fue el backstage Aquí en el Cude Show Junto Con los babies Un abrazo Chau 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 ¡Suscríbete!